A ver, también en Facebook, por favor, coméntenos. Ok, entonces, previo al inicio del evento, en estos 15 minutos, vamos a dar las recomendaciones y también las indicaciones generales, para que todos tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es, la duración del evento serán aproximadamente 3 horas, aproximadamente. Ahora, vamos a tener dos breaks, luego de cada hora, van a ser 5 minutos. En estos instantes vamos a atender algunas consultas, desde el chat de Zoom, y al finalizar el evento vamos a atender dos consultas por audio. Espero que comprendan esta parte, estimados, ya que tenemos programado unas ciertas horas para el evento. No podemos extendernos demasiado. Ya en este momento somos 135 participantes aquí, en Zoom. Entonces, atender a todas las consultas se nos complica un poco. Con respecto al tiempo, más que nada es por el tiempo. Nos gustaría, en sí, apoyarlos a todos, atender a cada una de sus consultas, pero es un poco complicado. Esperamos que entiendan, por favor. Ahora, también al finalizar este evento vamos a premiar a 5 participantes con una media beca. Esto para el curso profesional, justamente que es motivo del curso profesional de SwitchGRs en media tensión y baja tensión. Ya en este curso, a diferencia del webinar, tiene mayor duración, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ver los temas, justamente este tema que vamos a tratar el día de hoy, ya se va a ver a más profundidad en el curso profesional. Los participantes que desean participar, obviamente, en el concurso técnico, tienen que resolver un cuestionario de 5 preguntas con alternativas. Para ello, por favor, recomiendo que estemos muy atentos, tomemos apuntes, para que podamos, quizás, obtener una media beca, ¿sí? Los ganadores de este concurso van a ser los participantes que tengan la mayor cantidad de aciertos y que respondan cada pregunta en el menor tiempo. ¿Ok? Ahora, también como es habitual, al finalizar el webinar vamos a brindar un certificado de participación a todos los participantes. Este certificado es completamente gratuito. Por lo tanto, recomiendo que se queden hasta el final del webinar para que ustedes puedan ver cuál es el procedimiento. Porque recibimos correos de algunos participantes que nos indican que no me llegó el certificado o pasó algo, ¿no? Y es porque en algunos, algunos participantes cometen algunos pequeños errores o no envían el correo o publican otra, otra publicación que no es la que solicitamos. Entonces, por ahí que es mejor. Recomiendo que se queden hasta el finalizar el evento para que sí no tengan ningún problema al momento de recibir su certificado. ¿Ok? Esas fueron las indicaciones generales. Ahora sí, vamos a comentar acerca de los servicios que ofrecemos en INEL. En INEL, nosotros en INEL tenemos el compromiso de contribuir con la formación de profesionales y estudiantes de ingeniería mediante el acceso gratuito de cursos y minicursos. Esto con el objetivo de que nuestro entrenamiento como profesionales sea, podamos acceder todos, ¿no? Todos podamos acceder a este material. Ahora, para ello nosotros también ponemos a su disposición nuestros principales servicios. Nosotros brindamos en INEL, brindamos capacitaciones online y virtuales para el público en general, en ingeniería eléctrica, en energía, ¿no? Ahora, también nosotros brindamos capacitaciones ya para empresas en temas muy particulares, temas muy específicos que en ocasiones nos solicitan. También brindamos o tenemos un área de consultoría y asesoría referente a estudios de líneas de transmisión, subestaciones de potencia y los sistemas industriales. Son nuestros servicios que ofrecemos. Ahora, justamente comentando acerca de nuestros cursos y minicursos gratuitos, aquí yo les dejo aquí algunos webinars. Ya iniciamos el día de hoy con este webinar Switch Years en Media Tensión y Baja Tensión. Hoy, no se pierdan mañana, tenemos el webinar Estabilidad Angular Transitoria. Importante tema también para los sistemas de potencia. Y finalmente, el día sábado 29, tenemos el webinar Protección de Transformadores en Media y Baja Tensión. Sí, voy a compartir esos enlaces para que ustedes puedan inscribirse y no se pierdan estos eventos. Por acá voy a compartir. Un momento, por favor. Bueno. Bueno. Ok. Por ahí les compartí. Inscríbanse. Es totalmente gratuito. Ahora, con respecto a estos webinars que se les ha comentado, brindan solo una introducción a nuestros cursos ya profesionales. Y justamente ya en el mes de junio vamos a iniciar tres cursos. Como les comentaba, tienen mayor duración. En este caso, 24 horas lectivas. Pero, bueno, lo importante sería de que aquí, a diferencia de los webinars, ya en un curso de pago, en un curso de mayor duración, ya los temas se desarrollan con mayor detalle, ¿no? Se les comparte ya más información, información bibliográfica, por ahí algún material complementario. Es la diferencia, digamos, con los cursos gratuitos. Pero igual tienen ustedes acceso a este material gratuito. Ok. Si les interesa participar o están interesados en estos cursos, justamente este webinar, como les menciono, va a introducir o va a brindar una introducción al curso ya profesional de Switch Year's en Media de Tensión. Y baja tensión. Este curso inicia el 12 de junio. Asimismo, también tenemos el curso de estabilidad de potencia, que va a iniciar el 9 de junio. Y por último, tenemos el curso protección de sistemas de distribución. Bien, como les menciono, nosotros vamos a brindar un webinar relacionado con cada uno de estos cursos. Inscríbanse, estimados. Es completamente gratuito. Ahora, si ustedes ya desean información acerca de nuestro curso profesional, por aquí les voy a compartir la información. Déjenos sus datos ahí. Coméntenos si alguien requiere información acerca del curso, los costos, el temario. Ahí podemos enviarles esa información. Coméntenos, por favor. Ahora, bueno, de manera nosotros, de manera complementaria, ya también tenemos, contamos con seis áreas de formación, donde tenemos cursos gratuitos y también cursos ya con mayor detalle, cursos muy completos. Estas seis áreas de formación son los sistemas de potencia, las subestaciones eléctricas, las líneas de transmisión, las energías renovables, sistemas de distribución y los sistemas industriales. Les comento que este evento va a estar siendo grabado y ustedes van a poder acceder a este material desde nuestra plataforma web. También les voy a compartir esos enlaces para que ustedes puedan revisar ya el día de mañana o cuando gusten, en el momento que ustedes crean conveniente, pueden ingresar ahí a nuestra plataforma y pueden revisar el material que tenemos disponible para ustedes. Ok. Bien, por lo mencionado, estimados, acerca de nuestros cursos ya de pago, el beneficio que tendrían ustedes al capacitarse con nosotros, pues comentarles que cada uno de nuestros cursos se enfocan en las necesidades que necesita, ¿no? El mercado, esto con la finalidad de que ustedes puedan adquirir herramientas que les permitan desenvolverse en sus actividades laborales y también académicas. Es importante la capacitación, una capacitación constante. Ahora, también nosotros, bueno, les menciono que estos cursos, nuestros eventos, todos nuestros cursos están desarrollados bajo un marco normativo nacional e internacional del sector energía. Ok. Ahora, con respecto a nuestros expositores, para cada curso INEL convoca a profesionales con una amplia y reconocida trayectoria laboral y académica. Hoy vamos a conocer a uno de nuestros excelentes expositores, el ingeniero Jadir Alberto Medina. En breve estaremos con él. Importante mencionar la flexibilidad que ofrece INEL. Nosotros les ofrecemos una capacitación en estas modalidades online y virtuales donde ustedes deciden el momento en que se capacitan, ¿no? Cuando tengan más tiempo o luego del trabajo, luego de las clases en la universidad, en el instituto. Ustedes deciden el momento en que se puedan capacitar. Para ello, nosotros contamos con una plataforma web por acá. Justamente acabo de compartirles ahí los enlaces para que puedan revisar las guías de acceso, de webinars, de cursos gratuitos. Visítenos, ahí estamos publicando siempre información importante. Ya para los cursos de pago, los participantes tienen acceso ilimitado a las capacitaciones mediante nuestra plataforma web. Y vuelvo a comentar, ustedes pueden acceder a este material en cualquier momento, en el momento y tiempo que ustedes lo requieran. Está disponible en nuestras principales, bueno, en los formatos desde la PC, desde la tablet, el móvil, pueden acceder ustedes al material. Ahora, un tema muy importante son las consultas de las capacitaciones. Esto, si bien es cierto, es una capacitación gratuita, sin embargo, la limitación, digamos que es, es nuestras consultas. Y bueno, en una capacitación siempre nos surge, como participantes, siempre tenemos las dudas al conocer un nuevo tema, surgen nuevas dudas. Entonces, ya en nuestros cursos de pago, ustedes van a tener la libertad de poder hacer consultas, ya sea en clase o fuera de clase. No, no hay ningún problema. Sin embargo, acá en este evento, debido al tiempo, al cronograma que ya tenemos programado de las tres horas, quizás no vamos a poder atender a todos los participantes. Así que, por ahí pido su comprensión. Ahora, también se les va a compartir o se les comparte un material complementario luego de cada sesión. Esto, para que ustedes puedan reforzar algún tema importante que quizás quedó, quedó un poco pendiente durante las sesiones. Ok, estimados. Eso, eso es. Por ahí hay algunas consultas. Cliver nos comenta, quisiera saber acerca de la certificación. Sí, como se comentó, estimado Cliver, al finalizar el evento vamos a brindar las indicaciones para que ustedes puedan obtener un certificado completamente gratuito. Lo que sí te recomiendo es que te quedes en el evento hasta el finalizar, para que no cometas algunos errores que son habituales en algunos participantes, que no publican, o sea, no comparten la publicación que se les solicita, no lo comparten en modo público. En fin, algunas cosas que ya les vamos a indicar al finalizar el evento. Ok, ahora, estimados, antes de presentar al ingeniero Jadir, los invito a que se unan a nuestro grupo de Telegram, ya que por ahí los vamos a mantener informados de nuestros próximos eventos. Únanse, por favor, por ahí también preséntense los que desean, para conocernos un poco más. Si requieren información, por favor también indicarlo por ahí. Ok, estimados, vamos a ahora presentar a nuestro estimado ingeniero Jadir, Alberto Medina, él va a ser el expositor en este evento. Acerca de su formación académica, el ingeniero Jadir es graduado de Ingeniería Eléctrica en Venezuela y cuenta con un posgrado con especialización en instalaciones eléctricas, también en Venezuela. Acerca de su experiencia laboral, cuenta con más de ocho años de experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería para los sectores oil and gas y energético. El ingeniero Jadir ha realizado estudios eléctricos, sistemáticos y particulares en régimen permanente y dinámico para sistemas interconectados y también los sistemas industriales. Acerca de sus estudios, de los estudios que él ha ejecutado, que comprenden el flujo de carga, cortocircuito, arranque de motores, estabilidad, protecciones y arco eléctrico. Actualmente, el ingeniero Jadir Alberto Medina, elabora en la empresa World Spirson como Electrical Engineer. Ingeniero Jadir, muy buenas noches, bienvenido al webinar. Buenas noches, estimado Luis, buenas noches, estimados participantes, agradecido por su gentileza de estar conectados el día de hoy con nosotros. Excelente, ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Está listo para el evento? Sí, agradecido, agradecido, estimado Luis, por tu presentación. Agradecerle a usted, ingeniero, por estar aquí presente y esperamos pues que nuevamente nos pueda apoyar durante nuestra formación y capacitación. Muchas gracias, ingeniero, por asistir a este evento. A vos. Bien, ingeniero, cuando ya usted guste, puede dar inicio con su presentación. Excelente, estimado. Gracias. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos los participantes. Agradecido por conectarse el día de nosotros con Inel, con mi persona, para dar inicio a este webinar, un webinar más, digamos, referente al área de conocimiento del sector industrial. Este webinar hace parte y conjuga lo que sería el promocional para la capacitación asociado a su years en media y baja tensión, que estará pronto a dar inicio en el mes de junio. Y conforma lo que sería el programa avanzado de diseño de sistemas eléctricos industriales. Damos inicio. Ingeniero Jadir, disculpe, disculpe que le interrumpa. Y adelante. No sé si podemos hablar un poco acerca del temario que estamos justamente promocionando el curso de Switch Years en media y baja tensión. No sé si nos podría comentar un poco, ingeniero, acerca de cuál es el alcance que tendrá este curso. Sí, cómo no. Ya lo coloco acá. No pasa nada. Ok, ingeniero. Muchas gracias. Tranquilo. Ok. Bueno, referente al temario del curso, está conformado por ocho módulos, ocho módulos que estarían dictándose en siete sesiones, cada sesión de cuatro horas, especialmente los días sábados y domingos. Desde las diez de la mañana, hora argentina, hasta las catorce horas, o desde las ocho de la mañana, hora de Perú, hasta las doce horas. Este contenido programático está focalizado especialmente por, iniciamos en el módulo número uno, introducción y generalidades, especialmente estaríamos abordando todos aquellos conceptos básicos necesarios de entender lo que es un Switch Year, especialmente cómo conjuga el Switch Year, digamos, el equipamiento eléctrico, tanto a nivel de estaciones transformadoras para el sector energético, como para el sector industrial, instalaciones eléctricas en el sector industrial. Estaríamos visualizando los tipos, clasificaciones de Switch Years, a nivel, básicamente, de los arreglos constructivos, las clasificaciones comerciales, clasificaciones normativas, tipos de configuraciones, grados de segregación, medios de aislamiento, etc. Posterior a esto, estaremos adentrándonos ahora, ya después de conocer lo que es un Switch Year y cómo se conforma y los distintos arreglos que hay en el mercado, entender un poco cómo es la clasificación, especialmente de los cubicles. Tiempo de cubicles, grados de segregación de estos cubicles, aplicaciones de los cubicles, especialmente si es un cubicle asociado a un incoming, un cubicle asociado a una salida dedicada, asociado a un arrancador de una máquina, etc. Esto es muy bueno como para entender, básicamente, cómo puede hacerse un arreglo particular o global en función a las prestaciones o requerimientos del sistema y en una fase mucho más adelantada poder entender cómo dimensionar en función a un requerimiento, una distribución de carga, un Switch Year. Ver un poco lo que es la constitución física de los Switch Year, especialmente cómo son los arreglos constructivos físicamente, cuáles son las características de seguridad, enclavamiento, protección, modalidades de operación local, remota, a distancia, las bondades de cableado, comunicación. También, posterior a esto, entender un poco los requerimientos de compatibilidad electromagnética, los grados de inmunidad, susceptibilidad que pueden ciertamente afectar o ciertamente los que puede emitir el Switch Year en el medio donde coexiste con otros equipamientos y personales. Análisis, análisis, especialmente de pérdidas, 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 básicamente, que vamos a estar evaluando desde el punto de vista de efecto, las pérdidas que se presentan por puntos calientes, mala instalación, malos arreglos que se conjugan desde el punto de vista más que todo de integradores, etc. Requerimientos de instalación muy importantes, las aplicaciones y los requerimientos de instalación, ya sea para una implantación interior, una implantación intemperie parcial o total, áreas y grados de protección, clasificaciones de cerramiento bajo estándar americano o estándar internacional para ambientes agresivos, ambientes corrosivos, ambientes ciertamente cerca de instalaciones, donde puede haber un índice de contaminación o un índice de salinidad elevado, que ciertamente va a degradar o va a catalizar la degradación y la integridad del Switch Year. Entonces, todos estos conceptos conjugan lo que sería ese primer módulo, que serían los cimientos, las bases para encarar esta capacitación. Ya para un módulo número dos, como es de costumbre, un módulo asociado a lo que es el enfoque normativo y el enfoque internacional, iniciamos con lo que es la normativa que conforma y regula básicamente los arreglos comerciales de los Switch Year, que parten de fabricantes americanos que están reglamentados para la aplicación en los Estados Unidos y la exportación directamente, bajo los requerimientos de esas normativas, y aquí conjuga especialmente los requerimientos de la NEMA y los requerimientos de los estándares IEEE C3720.1, 20.2, 20.3, 20.4 y 20.7, que son los principales. Entender ya en este caso, básicamente los requerimientos particulares de los arreglos de ensamblaje Metal Enclosed y Metal Clack. De igual forma, ver la contrapartida en los requerimientos de los estándares internacionales, especialmente aquellos requerimientos para Switch Year en baja tensión conforme a la ISS 1439, tanto parte 1, parte 2, 3, 4 y 5, y posterior ver un poco las aplicaciones, los requerimientos que se tienen en el mercado para Switch Year en sistemas de distribución primaria y secundaria, estaríamos hablando ya de sistemas en media tensión, aplicaciones conforme a la ISS 62271, parte 1, parte 100, aplicaciones comerciales para Switch Year, digamos inmersos o encapsulados en gas, los tipos GIS, aplicaciones conforme a la ISS 62271-203. Entonces, entender un poco, básicamente, los reglamentos, los ratings de trabajo, las clases de aislamiento, especialmente las condiciones de segregación y los arreglos compartimentados, las clases de servicio, especialmente referente a la ISS 62271, que es una clase de servicio por medio de barreras metálicas, barreras isoleio, aisladas, barreras mixtas, que tanto se acerca a lo que sería el equivalente de Switch Year, Metal Club, bueno, sería hablar un poco de cada una de estas condiciones, como para entender cómo se está manejando el mercado a nivel de equipamiento, cuál es la tendencia de unificar equipamientos, cuáles son los requerimientos particulares en proyectos que tienden a normativas americanas y en proyectos que tienden a normativas internacionales. De igual forma, estaremos viendo ya lo que sería la comparativa del análisis normativo con respecto a reglos y configuraciones, los tipos de configuraciones que ciertamente van a estar alineados y correlacionados con las topologías de los sistemas eléctricos que estemos manejando, ya sea a nivel de distribución primaria o secundaria, a nivel de sistemas de transmisión o a nivel de sistemas industriales de forma particular. Verificaremos de igual forma las aplicaciones de estos Switch Years, hay aplicaciones convencionales, aplicaciones especiales, en qué casos aplican una, cuáles son las recomendaciones de trabajar en un arreglo de un Switch Year intemperio, en un arreglo de un Switch Year interior condensado en un equipamiento cerrado, que puede ser ciertamente de característica constructiva metálica o polimérica, y finalmente conjugar un punto que sería básicamente aquellos análisis normativos en materia de ensayos y pruebas. Muy importante entender los tres criterios que garantizan básicamente lo que es la adecuada puesta en marcha de un equipamiento eléctrico, no solamente para... ...en general, que es entender lo que son las pruebas tipo, las pruebas de rutina y las pruebas especiales, que básicamente verifican diagnóstico operativo. Cada uno de estos requerimientos estaremos introduciendo, básicamente estos requerimientos de prueba, interpretar resultados, verificar qué pruebas son ciertamente invasivas, qué pruebas no son invasivas, que era lo que se estaba haciendo en el pasado, hoy por hoy, cuál es el marco normativo y que se recomienda a nivel de ensayos y mediciones. Y esto en particular es la introducción para el módulo 8, que es ensayos y pruebas, que nos estará acompañando un excelente profesional, el ingeniero Jorge Ramírez, que tiene una amplia experiencia a nivel de lo que son ensayos especiales, ensayos de impulso, pruebas tipo, pruebas de rutina, diagnóstico operativo. Nos estará acompañando con ese módulo en particular. Ya para el módulo número 3, que son características técnicas del equipamiento, estaremos haciendo más énfasis en las aplicaciones y en las aplicaciones a la luz de lo que son especialmente las especificaciones técnicas conforme a la normativa internacional y las especificaciones técnicas conforme a la normativa IEC. En este caso, lo que son especificaciones conforme a la normativa americana y especificaciones conforme a la normativa internacional o IEC es muy importante tomar en cuenta cuáles son esos puntos especiales que hay que definir a nivel de especificaciones particulares, generales y hojas de datos para poder pasar a un proceso de requisición y un proceso de comisionamiento ciertamente que garantice poder cubrir todos aquellos aspectos que se precisan en un proyecto o en el medio donde se debe implantar en su guía. Esto es muy importante para aquellas personas que están trabajando a nivel de proyectos de ingeniería, requisición de equipamiento, verificación de condiciones, que ciertamente muchas de estas condiciones particulares, estas características técnicas no son indicadas. Especialmente estamos hablando de características como son condiciones de instalación, condiciones de acometida de cableado, qué tipo de cableado acomete en el sistema, qué tipo de protecciones se requieren, características de servicios auxiliares, medio de comunicación de su guía, etcétera. Estas son condiciones que si no se especifican, bueno, estaremos en condiciones difíciles, nos estaremos introduciendo a complicaciones posteriores en la fase de integración, en la fase de conexionado y en la fase de puesta en marco. Entonces, es muy importante definirlo en etapas tempranas de una ingeniería básica extendida, ya previa para una ingeniería de detalle y posterior en una fase de constructividad. Para el módulo 4, estaremos visualizando aquellos arreglos constructivos, configuraciones del equipamiento eléctrico, especialmente entender lo que ya hemos hablado un poco con anticipación y lo que estaremos viendo de forma resumida el día de hoy, qué es el grado de segregación, para qué sirve el grado de segregación, porque es importante definirlo, en qué condiciones se necesita o aplicaciones se requiere, un grado de segregación avanzado, un grado de segregación más sencillo, cómo afecta a nivel económico esto, en el equipamiento y en un proyecto eléctrico, en lo que sería la matriz de estimación de costos. Tipo de compartimentos, es muy importante entender cuando estamos frente a un equipamiento, un switchgear compartimentado o un switchgear de compartimiento único, los tipos de configuraciones que podemos tener en el equipamiento, y en función de este tipo de configuraciones, vamos a tener ciertamente un grado de segregación mayor o menor, tipos de arreglos constructivos que se están manejando hoy por hoy en el mercado, y con respecto a los tipos de arreglos constructivos, hay una vertiente muy importante, que es los grados de protección referente a distintas condiciones específicas en el equipamiento, como son switchgears, que ya vienen con características intrínsecas, para poder garantizar condiciones de operatividad ante un evento de riesgo de arco eléctrico interno, ante un evento de riesgo de arco eléctrico externo al equipamiento, pero acoplado por medio de un enlace de acople longitudinal o cableado parcial, o arreglos típicamente ante protecciones intrínsecas, como pueden ser condiciones de falla de algún elemento motorizado, de maniobra, corte, condiciones específicas, como pueden ser fallas de comunicaciones, fallas de cableado, etc. Por último, en este módulo, hablaremos un poco de los tipos de cerramiento conforme a la normativa NEMA, y esto es muy importante cuando estamos en switchgears, que los vamos a implantar especialmente en el exterior de forma parcial o total, en sitios corrosivos, plantas de proceso, plantas industriales, puertos, embarcaciones, en este caso marítimas, etc. Ya para el módulo número 5, estaremos verificando lo que es el dimensionamiento, especificación del equipamiento, cómo dimensionar, en función al tipo de switchgears, digamos, el tamaño del switchgears, la cantidad de columnas que se requieren, cantidad de cubicles, gavetas, el tamaño de esta gaveta dependiendo del tipo de salida dedicada, el tipo de acometida, si requerimos un switchgears, que sea de barra seccionada, barra sencilla, una topología especial, qué bondades nos permiten los arreglos comerciales, esto es muy importante tenerlo en cuenta y afinar muy bien el tamaño del equipamiento, no solamente para poder hacer una fase de requisición, sino también para poder ajustar un layout de una sala eléctrica, que esto es muy importante, tener los tamaños adecuados de los equipos, poder acondicionar las canalizaciones de estos equipos, las canalizaciones eléctricas, tanto de acometidas como de alimentación de salidas particulares, y por ende es necesario, es imperativo conocer el tamaño del equipamiento, sus dimensiones en función a las prestaciones, y que esto cumpla con unas reservas que permitan una adecuada expansión del crecimiento de la instalación. Dimensiones particulares para aplicaciones industriales, mucho más específicas dependiendo del sector en el cual estemos trabajando. Para el módulo número 6, tendremos en cuenta los requerimientos de protección del equipamiento, básicamente cuáles son esos esquemas de protección a nivel de barras, tanto para sistemas de distribución como para sistemas industriales, análisis de perturbaciones que ciertamente pueden afectar, pueden comprometer entre solicitaciones térmicas y mecánicas al equipamiento, el análisis de las curvas TCC cuando estemos bajo esquemas de protecciones de sobrecorriente, criterios de ajuste típico. Por lo general, si estamos hablando a nivel de equipamientos asociados a estaciones transformadoras de transmisión y distribución, ya estaremos hablando típicamente bajo esquemas de protección principal, como puede ser protección diferencial de barras, podemos estar bajo un esquema de protección parcial, ya sea por una protección diferencial extendida de una unidad transformadora de generación, o esquemas ciertamente de respaldo de sobrecorriente de cada una de las playas o bahías que conforman o integran el esquema de barraje principal. Y a nivel del sector industrial, las protecciones principales van a ser protecciones de sobrecorriente acondicionadas a cada uno de los feeders que consisten en ese esquema de barras que conforman el equipamiento al suy guía. Es importante garantizar ciertamente que la protección más tardía, la protección, digamos, más lenta, la ubicada en la última cadena de selectividad o ruta de falla que tenemos que considerar en un análisis de protección, debe garantizar que nos ponga a daño térmico, y ese daño térmico hablamos ahí de lo que es la adecuada coordinación térmica de los elementos que tienden a ser más vulnerables en un equipamiento, que son las terminaciones, el grado, el rating térmico de terminaciones, es decir, las terminaciones entre cable, barra, cable, equipamiento de maniobra o corte, cables especialmente de comunicación, cuál es ese rating térmico, rating térmico a 60 grados, 75, aplicaciones especiales 85, cómo se ve esto afectado en protecciones o en esquemas de fallas recurrentes que no son despejadas a tiempo, ante condiciones de sobrecarga severa, de igual forma verificar los puntos de daño de barra, ante solicitaciones de bracing, ante solicitaciones de soporte electrodinámico, bueno, estas condiciones las estaremos verificando en el módulo 6. Ya para el módulo número 7, es un módulo importante para características técnicas del punto de vista de lo que son servicios auxiliares del equipamiento, en este caso referente a servicios auxiliares, es muy importante tener en cuenta, primero, cuáles son los requerimientos de que un equipamiento cuente con servicios auxiliares, especialmente cuáles son esos servicios auxiliares a nivel de control, operación del equipamiento y servicios auxiliares a nivel de protección, qué tipo de servicios auxiliares típicamente son, servicios auxiliares en corriente alterna, corriente directa, cómo podernos dimensionar, cómo poder ver cuál es la demanda de servicios auxiliares, cómo se precisa esa distribución de servicios auxiliares en el equipamiento, y tocar un poco las fases de comunicación, lo que hoy por hoy se está manejando, más que todo con la penetración de la digitalización de subestaciones, no solamente para el sector Agua Energy, sino para el sector industrial. Por último, un módulo muy importante, como ya lo expliqué brevemente, este es un módulo que será encarado por nuestro estimado compañero Jorge Ramírez, es el módulo de ensayos y pruebas, aquí se estará focalizando todos aquellos requerimientos de pruebas y ensayos para el adecuado, la adecuada, digamos, puesta en marcha previa a la fase de precomisionamiento y comisionamiento del equipo, requerimientos normativos para la aceptación del equipamiento de fábrica, requerimientos normativos para la instalación del equipamiento, requerimientos normativos para el comisionamiento y para el diagnóstico del mismo. Esta es una fase que cumple y cierra todos aquellos conceptos que es necesario tener en cuenta cuando estemos hablando de SUIGIRS. Bueno, estimado Luis, este sería, digamos, en líneas generales, el esquema detallado de lo que estaríamos estudiando, analizando a partir del 12 de junio en la capacitación de SUIGIRS en media y baja tensión. No sé si alguien tiene alguna consulta particular o quiere indicar algo en especial a alguno de estos puntos. Claro, ingeniero, podemos, digamos, atender alguna consulta de algún participante acerca del alcance del curso. Sí, sí puede ser. Coméntenos, por favor, estimados. Sí, cómo no, adelante. Ok, ingeniero, no veo consultas. Si te parece, damos inicio entonces al webinar de forma ya formal, ya previo a haber dado las indicaciones de la capacitación. Sí, sí, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias por ahí brindarnos el alcance que tendrá el curso. Va a ser muy, un curso muy completo, muy ambicioso el tema de ingeniero. Esperamos, pues, que esto les pueda servir a muchos participantes. Por ahí están solicitando más información. Sí, los voy a compartir por ahora. Yo me encargo, ingeniero, de esas consultas. Voy a apoyar ahí a los participantes. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces damos inicio al webinar. Como ya hemos indicado, ya se han dado los lineamientos y condiciones particulares de lo que sería esta capacitación, el contenido que tome en cuenta esta capacitación. Ya referente al webinar, estaremos viendo algunos aspectos resumidos, prácticos que se estarán tocando en la capacitación asociada a su guía de media y baja tensión, indicaciones particulares importantes, cualquier consulta, cualquier particular que usted desea que se precise, se aclare, por favor, indicarlo en el momento. Bueno, adecuado, recomendado, sería si la consulta puede ser por audio para poder a veces uno entenderla mejor. En el caso que no pueda ser por audio, no pasa nada, mi hubiera la puede indicar por medio del chat que se presenta en el Zoom o directamente por el grupo de WhatsApp o Telegram. Bueno, damos inicio. ¿Cuál sería el contenido programático que tenemos, digamos, estructurado para este webinar? Iniciaremos con los fundamentos básicos necesarios asociados al equipamiento eléctrico industrial y no solamente industrial, sino también tocaremos algunos aspectos particulares del equipamiento eléctrico para el sector energético. Veremos las recomendaciones y particularidades de las normativas y estándares internacionales que hacen juego y dan un marco de aplicación normativo recomendado como esa base necesaria que establezca condiciones de eficiencia y seguridad al operar con estos equipos. Ya para el tercer punto estaremos viendo de forma detallada las aplicaciones de los sugears y por último los arreglos constructivos focalizados a entender lo que es el grado de segregación en equipamiento eléctrico. Entonces iniciemos con el equipamiento eléctrico y por favor, estimado Luis, me gustaría si puedes ir enviando la primera incógnita, la primera pregunta para tener básicamente un concepto de lo que sería el conocimiento de ustedes referente al tipo de equipamiento. Mientras que la van contestando, hablamos un poco agradecido. Mientras que la van contestando, hablamos un poco de lo que es el equipamiento eléctrico industrial. Entendemos como equipamiento eléctrico industrial voy a poner un color que se vea mejor. Entendemos como equipamiento eléctrico industrial el nodo principal de intercambio de energía en el sistema eléctrico de una industria. Y esto lo podemos extrapolar no solamente una industria, sino también al nodo eléctrico de intercambio en el sector energético, al nodo eléctrico de intercambio en el sector específicamente de la distribución primaria o secundaria para usuarios dedicados o abonados de transformación, etc. Este final compone al sistema de barrajes de la subestación. Esto es muy importante porque este es básicamente el concepto final de lo que es el equipamiento eléctrico es el sistema de barraje de una subestación, que en este caso puede ser subestación eléctrica industrial, muy bien puede ser una subestación de transmisión, de distribución o de generación. En función al tipo de instalación, se define el tipo de equipamiento y podemos tener equipamientos que están asociados a instalaciones interiores, lo cual denominamos a nivel internacional como suite gears y tenemos en este caso lo que serían instalaciones intemperie, lo cual denominamos internacionalmente por medio de sistema de barraje pendido. Es decir, toda instalación que compone al sistema de barraje principal de una subestación y este sería lo que es todo aquello universo de elementos que denominamos equipamiento eléctrico, lo denominamos suite gears para instalaciones interiores cerradas, encapsuladas en un solo cerramiento y sistema de barraje pendido para instalaciones intemperie. Ciertamente, hoy por hoy, el equipamiento que denominamos suite gears presenta también aplicación y instalación en instalaciones intemperie. Podemos tener suite gears que están acondicionados para poderlos instalar de forma intemperie parcial o total. Entonces, podemos resumir de forma detallada que un suite gears es directamente una celda, lo cual es el término internacional que se le aplica al equipamiento eléctrico en general, instalado en emplazamientos interiores o semi-intemperie. Y hablamos semi-intemperie porque ciertamente cuando nosotros los instalamos en ambientes exteriores, se requiere un grado de protección y ese grado de protección nos permite poder protegernos ante condiciones de ambiente severo. Es decir, nos da un grado de estanqueidad y hermeticidad dependiendo las prestaciones o el grado de protección que se requiera para ese equipamiento en particular. Esto es compuesto por medio de un arreglo constructivo, básicamente, que compone a dispositivos de maniobra, dispositivos de control, supervisión y protección. Y cada uno de estos dispositivos conforman lo que denominamos equipamiento eléctrico. ¿Cuál es el objeto principal de este tipo de equipamiento? Permitir el intercambio de energía requerido en el sistema eléctrico, industrial o energético a través de un sistema de barrajes principal de la subestación eléctrica. Sería el objeto principal de un freegear. Si nosotros hablamos un poco de lo que son las clasificaciones y los tipos de freegears, podemos entrar en una primera clasificación que está asociada, según el medio de aislamiento. Y en este caso, tenemos de forma particular equipamiento aislado en aire, los denominados tipo ICE, que serían Air Insulation 3 Gears. Tenemos equipamiento aislado en gas, específicamente en SFC, los tipos GEIS, Gaze Insulation 3 Gears. Equipamiento en aislamiento sólido, que hoy por hoy ha tenido una tendencia muy elevada para equipamientos en la media tensión. Ya podemos decir que podemos tener arreglos de barrajes, aislamiento sólido, encapsulado, del tipo, en este caso, epóxico, donde se permiten reducir ciertamente distancias hasta poder, digamos, ubicar el sistema de barraje exterior al enclosure que compone a todo el freegear, a todo el equipamiento. y esto nos permite ciertamente poder tener equipamientos mucho más pequeños, volúmenes menores, salas eléctricas más acondicionadas, reducir el riesgo ciertamente de condiciones de arco eléctrico que ciertamente están propensas, mucho más probables en equipamientos aislados en aire, donde ciertamente puede intervenir una condición externa, como dejar una herramienta previa a una fase de mantenimiento o una fase de diagnóstico, como también puede incurrir una degradación del medio dieléctrico, ya sea por condiciones intrínsecas o externas. Podemos también clasificar a los suigías en función al sistema de alimentación, podemos tener suigías acondicionado en este caso para sistemas trifásicos de cuatro hilos, donde requerimos ciertamente la distribución de un sistema de barraje de tres fases más la distribución de neutro, porque vamos a tener básicamente los requerimientos de alimentación de cargas monofásicas, podemos tener sistemas típicamente trifásicos únicamente, tres hilos, donde únicamente vamos a estar acondicionando cargas trifásicas de fuerza, tiende a suscitarse más que todo en centro control de motores, centros de distribución de fuerza primaria, centros de distribución principal para alimentar sistemas eléctricos en general, podemos ya tener equipamientos mucho más pequeños acondicionados al consumo particular distribuido y generalizado en un sistema eléctrico, que ya estaríamos hablando de equipamientos en sistemas monofásicos de tres hilos, básicamente equipamiento lo que denominamos americano, donde requerimos tener la distribución en sistema de barraje de dos fases más neutro, o por último un sistema monofásico convencional de dos hilos donde se requiere la distribución de una fase más neutro, es decir, estamos hablando que en este equipamiento podemos tener tanto una celda de distribución primaria formal como el tablero ya seccional a nivel de una instalación residencial multifamiliar o unifamiliar, todo, cada uno de estos elementos, tanto esa celda de distribución primaria como ese último tablero formal componen al equipamiento y son sistemas de barrajes en los cuales los podemos clasificar en la jerga internacional de SUIGIER más allá que cada uno tenga una palabra y un nombre comercial acondicionado en cada país conforme a la normativa que lo clasifica. Entonces, uno de los conceptos importantes como paréntesis es entender que la palabra SUIGIER nos habla de equipamiento, es distribución de un sistema de barraje no más que un nodo que con ético existe un intercambio de energía desde el punto de acoplamiento con el lado que nos suministra el servicio eléctrico que podemos denominar utility, concesionaria, distribuidora, centro de distribución de potencia principal y alguna instalación en particular hacia la segregación y distribución de cargas dedicadas. Según el nivel de tensión podemos clasificar los SUIGIER en función a equipamientos con clase de tensión máxima de servicio menores e iguales a los 1000 voltios o un kilovolt estaríamos hablando de equipamientos para la baja tensión y equipamientos con clase de tensión UM o tensión máxima de diseño de servicio u operación mayores a un kilovolt ya específicamente equipamientos en media tensión. Según su medio de emplazamiento como ya hemos indicado previamente los tenemos para emplazarlos en instalaciones interiores y específicamente que hay un particular muy importante porque va a depender del arreglo constructivo en ambientes que no cuentan con temperatura controlada es aquellos ambientes donde el grado de protección ciertamente tiene que garantizar un grado de estanqueidad adecuado unas condiciones de intercambio de temperaturas naturales que permitan poder distribuir térmicamente aquellos puntos que se sofocan ciertamente por las distribuciones principales de corriente en el sistema de barraje y esta distribución térmica garantiza condiciones operativas adecuadas reduce pérdidas y relentiza la degradación dieléctrica que sabemos que es inminente cualquier equipamiento eléctrico pero lo importante no es catalizarla y reducir vida útil no del equipamiento sino del aislamiento que es exactamente lo que podemos medir en función a las condiciones operativas y y equipamiento equipamientos interiores en este caso equipamientos interiores con temperatura controlada en especial en especial cuando hablamos con equipamientos de temperatura controlada ya son equipamientos que no corren riesgo de poder tener una adecuada distribución térmica de forma diabática con el medio en el cual existen es decir con el aire circundante al equipamiento y ya estaríamos ya tendríamos en este caso que agregar un grado de protección que permita un grado de hermeticidad ante cualquier penetración de condensación o goteo que pueda estar perturbando debido al ambiente de temperatura controlada y esta es una de las condiciones que ciertamente pasa en los powerhouses en los shelter eléctricos que se condicionan especialmente para aplicaciones oil and gas aplicaciones mineras campo traviesa donde ciertamente las condiciones de distribución del equipamiento son precarias detenimos de igual forma equipamientos emplazados en condiciones intemperio parcial y equipamientos emplazados en condición intemperie total especialmente el parcial son aquellos equipamientos que cuentan con un grado de protección ante el contacto directo ya sea de lluvia o el contacto directo o digamos de insolación penetrante o cualquier perturbación de partículas externas y hablamos de intemperie total aquellos equipamientos que ciertamente digamos acondicionan en este caso un cerramiento global que evite cualquier agente penetrante que le grade su integridad interna en función a los tipos y clasificaciones de su guía según el tipo de material del cerramiento los tenemos en un 90% de los arreglos comerciales metálicos cerramientos del tipo metálico y cerramientos del tipo polimérico en especial los cerramientos del tipo polimérico que es donde me parece idóneo hacer énfasis porque son muy pocas las aplicaciones donde se utilizan lo ideal es utilizarlo en ambientes agresivos es decir aquellas distribuciones de equipamientos o de su idea que se requieran en plantas de proceso como pueden ser plantas de uria plantas de fertilizantes plantas petroleras donde las condiciones de corrosión están presentes son críticas aquellos equipamientos ubicados costa afuera offshore acondicionados a nivel de plataformas marítimas por las condiciones de salinidad que van a estar en el medio o en costas entonces es muy importante y sería adecuado pensar en cerramientos poliméricos también podemos tener cerramientos metálicos con barreras en puntos de potencial del tipo polimérica del tipo isolé que evita el contacto accidental entre digamos un punto energizado con un punto de referencia o un punto digamos equipotencializado con la red de tierra del sistema directamente según el tipo de ensamblado de forma particular tenemos arreglos comerciales suit gears ensamblados tipo metal enclosed ya más adelante vamos a entender qué es un suit gear tipo metal enclosed suit gears tipo metal trap suit gears tipo ice convencional para barras extendidas y suit gears tipo geese según el tipo de arreglo constructivo en este caso comercial enfocado a los metal enclosed tenemos de forma articular suit gears con arreglo constructivo frente vivo donde nos exponemos ciertamente al momento de ingresar al interior del cerramiento con una distribución de todo el equipamiento tanto de maniobra corte comunicación supervisión en el cual estamos expuestos a contacto accidental de puntos energizados suit gears tipo frente muerto es un suit gear que cuenta con una barrera que evita la penetración en el equipamiento en puntos energizados y al momento de pasar esta barrera es necesario desenergizar de forma completa el suit gear en el caso que no contemos con un grado de segregación de forma parcial o específicamente dedicada al elemento que se requiere intervenir todo va a depender del grado de segregación que se cuente y lo vamos a ver más adelante qué tipo de grado de segregación tenemos tipo switchboard como le denominan en muchos países CDP centro de distribución de potencia CDF centro de distribución de fuerza son arreglos particulares que permiten la distribución digamos radial extendida de cargas dedicadas en un sistema eléctrico del tipo industrial este es un tipo de arreglos ubicados para la baja tensión los elementos principales que se componen en este tipo de equipamiento son la distribución de interruptores de potencia o interruptores de caja moldeada dedicado a la actuación principal de elementos que componen subtableros o subcentros de carga tenemos arreglos tipo control gear son equipamientos o switch gear ubicados para el control parcial total o dedicado de cargas de fuerza en este caso básicamente muy utilizado a nivel de lo que es el control de motores eléctricos por medio de variadores de frecuencia utilizado por medio de la distribución ciertamente de el control supervisión y maniobra de equipamientos a nivel de patio en subestaciones de transmisión y distribución denominados como casetas de adquisición emicas tioscos panel de agrupación o tal de agrupación que hoy por hoy han digamos de dejarse de uso por medio de lo que es la digitalización y la distribución principal e interconexión por medio de fibra cada uno de los elementos que se componen en una playa o en una bahía ya sea de transformación línea etcétera acople tipos de centros de control de motores ya digamos esta es una evolución del equipamiento del switch en especial en el cual se componen arreglos variables con múltiples salidas dedicadas particulares para cargas de servicio de fuerza servicio general servicio de potencia limitada distribución de cargas en este caso motrices en función a los requerimientos de la industria según el tipo de arreglo constructivo comercial hablando ya de lo que es el metal club y ya vamos a entender un poco que es un metal club o un switch gear con arreglo constructivo metal club tenemos tipo de configuración comercial conforme a la normativa americana y triple S 37 20.2 en 2015 que es la concepción natural principal de los switch gear tipo metal club tenemos configuraciones conexas que emulan lo que es ese primer switch gear de fabricación americana que es la configuración comercial internacional conforme a la ISC 1439 parte 1 tipo compartimentada LSC 2 API y además adelante vamos a entender qué significa esta codificación en especial esta codificación y esta y la con S tanto LSC 2A 2B PI o PM según el tipo de arreglo constructivo ahora para las AIS en especial para las barras tendidas tenemos tipo barra tendida flexible o tipo barra tendida rígida y referente en este caso a la topología aplicada en ese tipo de switch years AIS tenemos en función a la topología del sistema podemos hacer juego de barra sencillo simple juego de barra seccionada o con acople longitudinal juego de barra doble juego de barra doble con interruptor y medio y juego de barra doble con doble interruptor cada uno de estos arreglos que los estaremos estudiando de forma detallada y gráfica en la capacitación componen distintos grados de flexibilidad operativa incremento de confiabilidad y facilidades de operación y maniobra ante condiciones de contingencia que pueden estar suscitadas por el sistema impuestas por el sistema o ciertamente impuestas en este caso por la estación transformadora ante la indisponibilidad u operación inadecuada de algunos de los dispositivos principales que se componen como dispositivos que extrapolan a la fuente desde el punto de vista como unidades transformadoras o líneas de alimentación o dispositivos de maniobra y corte como pueden ser ciertamente interruptores de potencia o seccionadora referente referente a las topologías adecuadas en su guía tipo GIS tenemos juego de barra de igual forma sencilla juego de barra seccionada con acople longitudinal juego de barra doble o juego de barra doble con interruptor y medio o con doble interruptor las mismas características que las podemos tener en arreglos de barra tendida su guía tipo I o su guía tipo G ya sea encapsulado en gas y ese encapsulado en gas más adelante vamos a ver que puede ser total para todos los elementos que componen al equipamiento eléctrico o puede ser dedicado ya sea para los elementos de corte interruptores en SFC o dedicado para el arreglo de barros para el sistema de barraje o dedicado para el arreglo de acometida del sistema de cableado principal cualquiera de las características se componen como su guía tipo G en función a la clasificación de estos su guías y estas características antes de entrar en los su guías de ensamblaje tipo metal enclosed no sé estimado Luis antes de ir a un pequeño break si hay consultas algún particular alguien que nos quiera digamos ilustrar o indicar algo en función a su experiencia referente a su gears no hay género por el momento no hay consultas regresando del break podemos atender quizás algunas consultas buenísimo bueno vamos a un pequeño break de 10 minutos y volver muchas gracias Gracias. ¿Cómo vamos, Yuli? ¿Cómo ves todo? Gracias. 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 Buenas. Bueno, ya volvemos. estamos de vuelta nos ha estimado Luis si tenemos consultas tenemos tres consultas ingeniero están en el grupo interno de Whatsapp buenísimo, bueno vamos a contestarlas la primera es de Enrique Ramos es un tablero de distribución y vamos a crear algo que es importante en el caso si no se entendió bien la palabra suigías es una palabra a nivel internacional para englobar a todo equipamiento eléctrico y que es un equipamiento eléctrico como indicamos previamente un sistema de barraje principal que permite el intercambio de flujos de energía el intercambio energético desde el punto de suministro de energía principal que sería la utility en el punto de acoplamiento con las cargas distribuidas en el sistema entonces ciertamente la palabra suigías está focalizada al equipamiento eléctrico en general tanto en baja tensión como en media tensión tenemos ciertamente a imaginarnos cuando nos hablan de suigías que ya directamente estamos hablando de celdas en media tensión para la distribución primaria o secundaria ciertamente no es así ciertamente la palabra suigías repito es una palabra de la jerga internacional asociada al equipamiento eléctrico en general y el suigías compone a ese sistema de barraje principal en el cual van a coexistir otros elementos secundarios que son elementos de maniobra elementos de corte elementos de supervisión elementos de control y elementos de protección entonces respondiendo a tu consulta estimado Enrique si el suigías conforma también a los tableros de distribución gracias por tu consulta en el caso que tengas algún particular o alguna duda respecto a los tableros de distribución no dudes en comentarla por favor David Melimán nos comenta saludos David sería recomendable un suigía alimentado por barras o por cable bueno en este caso particular no me gustaría caer en el punto de cuál es la recomendación más adecuada el tipo de alimentación o acometida de un suigía tanto en cable o en barra va a depender de los requerimientos del proyecto de las prestaciones ciertamente en requerimientos de demanda que se estén manejando va a depender del emplazamiento va a depender del país de las condiciones normativas y vamos a poner varios ejemplos cuando estemos hablando por lo menos de suigías en baja tensión con niveles de tensión típicamente clases de voltaje americano 208-120 o 480-277 a nivel de tensión industrial y tenemos demanda por encima de los 5000 KVA diversificados ya los rates de corriente que estamos manejando son elevados típicamente nos estamos exponiendo a varios cables por fase en este caso cables de calibres americanos importantes y encarece un poco lo que es la clase de tendido y canalización podríamos pensar en ese caso en una distribución por medio de ductos de barra que interconecten al suigía principal con el sistema de alimentación primario que puede ser ciertamente un generador puede ser una unidad transformadora puede ser un suigía en un nivel principal en la distribución extendida de un sistema radial etcétera pero si estamos en este caso bajo esta misma condición en un país que presenta condiciones de movimientos pelúricos importantes como puede ser el caso de Chile hacer una distribución por medio de ducto de barra encarece las condiciones del medio entonces lo recomendable no importan los cables por fase que se requiera lo más adecuado sería hacer una distribución por medio de cables y no por medio de ducto de barra hay muchos países que hacer una distribución más de 6 cables por fase es algo totalmente ya grotesco ya es adecuado pensar en otro tipo de medio de alimentación y de distribución de potencia en este caso es muy común en países que tienen altas condiciones en movimientos telúricos sismos terremotos pensar en arreglos de cableado de 12 cables por fase hasta 20 cables por fase y es algo típico y se acondiciona digamos directamente secciones columnas adecuadas para la recepción de cada uno de esos arreglos por fase o lo que denominamos también lo que son directamente en closer acondicionados para recepcionar la cometida principal de esos cambios por fase e interconectar por medio de flexibles o tomas acondicionadas de aislamiento sólido entre esos en closer y el sistema de su guía principal entonces bueno en función a la recomendación va a depender como repito de las potencias que estemos manejando las demandas en este caso diversificadas va a depender del medio de emplazamiento va a depender de las condiciones físicas del sitio como hay que evaluar las condiciones sísmicas va a depender ciertamente de las distancias que estemos hablando si queremos reducir pérdidas y queremos ciertamente reducir básicamente caídas de tensión recorridas caídas de tensión acumulativas a nivel de todo lo que sería la distribución del sistema eléctrico industrial o energético etcétera no sé David si tienes alguna consulta de algún caso en particular que nos quieras comentar o que puedas comentar y lo podemos ver de forma más detallada nos comenta Oscar Vázquez saludo Oscar buenas noches entonces una subestación encapsulada y un CCM se clasifican como sugiars yo no hablaría de clasificación directamente estamos hablando que tanto una subestación encapsulada como un CCM como un tablero principal o un subtablero todos entran en la categoría en la jerga de su guía todos tienen en común un sistema de barraje principal en todos va a haber y va a coexistir un flujo de energía primario y distribuido dedicado hacia cada una de las cargas en cada uno de ellos coexisten elementos de maniobra elementos de corte supervisión control y protección ahora ya la clasificación particular de cada uno de los elementos va a depender del arreglo constructivo va a depender de la normativa que los clasifica va a depender del rating de tensión y de corriente va a depender de la clasificación de segregación que tenga cada uno de estos entonces una de las particulares principales de este webinar es entender esa primera palabra que le hemos escuchado en muchos casos que la manejamos y que creemos que está asociada únicamente un tipo de equipamiento comercial y ciertamente incluye al equipamiento en forma general una subestación en la red lo principal de barra extendida de una subestación aislada 800 kilovol o de 500 kilovol o 400 kilovol 230 138 115 etcétera eso es un sugiar un sistema de barrajes por medio de una gis eso es un sugiar un centro control de motores eso es un sugiar un centro de distribución de potencia un switchboard un control gear eso componen y entran en la familia de sugiar directamente entonces bueno te agradezco Oscar por tu consulta no sé si hay algún otro particular alguien quiere indicar alguna otra consulta o quiere indicar algún digamos experiencia con su guía especificando operando instalando etcétera si no continuamos claro ingeniero por el momento no continuaríamos con la presentación buenísimo te agradezco estimado Luis y muchas gracias a los participantes que nos nos ilustran con sus consultas aprendemos todos en esta sinergia de conocimiento bueno hablemos un poco de lo que es el ensamblado de los sugiar pues muy importante porque ya lo que ya que entendemos lo que es la palabras sugiar entonces ahora hablemos un poco de lo que es básicamente un sugiar ensamblado metal en close y entendemos como un sugiar con tipo de ensamblado metal en close a una celda ya sea en baja tensión o media tensión compuesta por un cerramiento esto es muy importante típicamente metálico que generalmente está sólidamente puesta a tierra hueca y potencializado por seguridad eléctrica esto es un requerimiento que enfatiza en FPA 70E y que enfatiza ANSI C2 este tipo de celda es de estándar de fabricación internacional conforme a la normativa IEEE C37 20.1 para lo que sería en este caso los years ensamblados metal en close para la baja tensión e IEEE directamente C1439 para lo que son los years ensamblados para baja tensión conforme a la normativa internacional IEEE para la media tensión más adelante vamos a ver las normativas que no solamente aplican para los metal en close sino que también aplican para los metal club conformado por un único esto es otra característica súper importante el CIGI metal en close está conformado por un único compartimiento con arreglo constructivo entonces ¿cuáles son esos compartimientos con arreglo constructivo? detalladamente CIGI metal en close con arreglo constructivo frente vivo muy importante tenemos CIGI metal en close con arreglo constructivo frente muerto que ya explicamos las diferencias y los tipos de configuraciones comerciales que se manejan que son switch boa control gear y centro control de motor entonces si se dan cuenta partimos de la familia general de equipamiento CIGI ensamblado tipo metal en close es aquel CIGI que típicamente ese cerramiento es metálico porque más adelante vamos a ver que podemos tener cerramiento polimérico y que básicamente tiene un arreglo constructivo frente vivo en el cual nos exponemos a todas las partes energizadas al momento de introducirnos en el equipamiento o frente muerto en el cual tenemos una barrera que evita e impide cualquier contacto accidental del operador con las partes energizadas ¿cuáles arreglos comerciales se tienen hoy por hoy en el mercado para el tipo de su gear ensamblado metal en close los Swiss board control gear y centro control de motor en especial el Swiss board es el equipamiento principal que utilizamos en la distribución de potencia en cualquier instalación industrial o comercial el control gear es aquel dispositivo aquel equipamiento mejor dicho que utilizamos para el control dedicado de alguna porción del sistema alguna cantidad de elementos que conforman esa porción del sistema o alguna carga en específico del tipo motriz y centro control de motores es un arreglo variado de salidas dedicadas para la distribución de potencia de un sistema y nosotros vemos a detalle lo que se diga un metal in close un 6 gear ensamblado metal in close con arreglo constructivo frente muerto nos conseguimos con una celda típicamente esta es una celda que la podemos utilizar para distribución primaria o distribución secundaria por medio de fusible seccionador tipo bayoneta o por medio de interruptor en este caso aislado en gas o en aire que es lo principal que nos vamos a dar cuenta tenemos un compartimiento único este compartimiento único al momento de nosotros poder abrir lo que es el equipamiento principal nos exponemos directamente a las partes energizadas que conforman la distribución del sistema de barrajes principal y la interconexión entre el equipamiento de maniobra corte protección o control tenemos los dispositivos de maniobra que ciertamente pueden ser fusibles corta corriente seccionadores de maniobra el mecanismo de enclavamiento y bloqueo por parte del interruptor y ciertamente por el sistema de digamos bisagras principales del equipamiento los dispositivos de control y supervisión dispuestos en la puerta principal para poder hacer una maniobra sin necesidad de que introducirnos y que ciertamente van a tener enclavamientos que se energizan a la celda aisladores de soporte del sistema de barraje principal sistema de barraje principal shooters fijos o barreras que en este caso pueden ser metálicas o isoléis que permiten aislar polos o partes energizadas cubierta de protección de los elementos principales de maniobra mecanismo de maniobra único compartimento que esto ya nos está hablando directamente lo que es un metal enclosed disposición constructiva del frente vivo cerramiento metálico que es por lo general como tienden a ser este tipo de equipamiento y el elemento en este caso de corte que lo tenemos para este ejemplo como un dispositivo de corte ya más adelante bueno más adelante no en la en la capacitación mejor dicho nosotros vamos a ver cómo repercute especialmente constructivamente ese figure metal enclosed porque se van a dar cuenta que él va a tener condiciones constructivas que van a favorecer condiciones inadecuadas de operación ya sea ante la digamos el cierre inadecuado de un interruptor sin previamente no haber operado un elemento de maniobra como se repercute ante una condición de cortocircuito el ensamblaje total del equipamiento sin exponer a digamos daño parcial o total del personal que coexiste a él o del equipamiento que exactamente coexiste etcétera ahora veamos lo que sería un figure metal enclosed tipo frente muerto este es el tipo de figure que básicamente tenemos lo que denominamos a nivel de celdas tipo pedestal celdas tipo pack mounta tipo jardín se utiliza mucho en lo que es la distribución secundaria a nivel de sistemas americanos se dispone básicamente de cerramiento metálico tenemos de igual forma un único compartimiento la disposición constructiva de frente muerto una barrera que evite el contacto accidental entre partes energizadas terminales de conector tipo de lastimón o lo que denominamos copas tipo codo rompearco no porque haya la ruptura o eviten la ruptura de un arco eléctrico interno en el momento de conexión o falla sino que facilitan básicamente los codos o radios de giro de cable que puedan generar quiebre o ruptura son del tipo de conexión L que denominamos hacen una conexión hermética interna en lo que sería la disposición de bushing y por lo general el pasamudo entre el frente vivo y la barrera de arreglo de barraje principal este tipo de digamos cerramientos pueden estar inmersos en aire o aislados en aire gas o hasta medio dieléctrico hoy por hoy ya no utilizados básicamente porque hay que acondicionarlos en un digamos en una fundación que requiera de una trampa de aguas aceitosas se requiere también dependiendo del tipo de llenado si es por medio de cámara de aire a presión o cámara de aire a nitrógeno ante cualquier digamos desarrollo de gases libres incremento de presión súbita hay que acondicionar una válvula de alivio de presión como sucede en los transformadores de llenado de aceite continuo etcétera ahora tenemos lo que sería una configuración tipo Swiss BOA ya tenemos ya un equipamiento un suguía acondicionado por columnas y por segregación en este caso de cubicles lo principal es tener acá lo que sería un primer único compartimiento que es el barraje principal dispuesto a nivel central o superior típicamente después tenemos un único compartimiento de distribución de circuitos acondicionados por cubicles si se dan cuenta al abrir estos compartimientos que son únicos pero ya por columna ya no están dispuestos en una única columna o en un único set de encloser sino que ya están acondicionados por columna nos seguimos exponiendo a las partes que pueden estar energizadas a potencial es decir estamos en el riesgo de que no hay una adecuada desenergización a un contacto accidental lo principal es que tenemos salidas típicas acondicionadas a interruptores de potencia o de caja moldeada para distribución de subtableros o subequipamiento en una topología que denominamos radial extendida conforme a los requerimientos IEEE 1.4.1 y conforme a los requerimientos IEEE 3.002.5 vamos a tener en este caso dispositivos de maniobra cubicles el cubicles no es más que la sección arreglo de salidas dedicadas o de servicios dedicados para el mismo suite gears tenemos que cada uno de estos suite boards tienen acondicionado lo que denominamos un canal de cables común para cada uno de los cubicles que conforman a una misma columna de igual forma se nos presenta barraje principal los shooters que permite digamos aislamiento entre las partes vivas de cada una de las fases distribuidas principales o dedicadas para cada columna dispositivos de corte mecanismo de enclavamiento dispositivos de control y cerramiento metálico por lo general esta es una de las soluciones adecuadas para la distribución primaria de potencia tenemos en un segundo caso lo que ya sería su guía de ensablados tipo metal en cloud del arreglo o la configuración comercial control guía es muy similar a un metal en cloud frente vivo pero ya se van a ver que la distribución de potencia no es principal sino está condicionada al medio de maniobra y seccionamiento asociado a una carga dedicada a una porción del sistema o a una carga motriz en este caso tenemos un control guía para lo que es el control por medio variador de frecuencia de un motor en este caso de baja tensión de potencia importante vean que se acondiciona de igual forma un compartimiento único presentamos dispositivo de corte al tener un compartimiento único nos exponemos a las partes que van a estar energizadas dispositivo de control y supervisión dispositivo de maniobra mecanismo de maniobra mecanismo de enclavamiento que está asociado en todo lo que es el sistema de bisagra seguridad y cierre del FIGIA y que al momento de poderlo habilitar e ingresar penetrarnos en el FIGIA se tiene que pasar a una fase de desenergización o a una fase de desconexión de los elementos de corte y posterior de maniobra principal por seguridad para evitar cualquier maniobra inadecuada contacto accidental falla etcétera esto es básicamente lo que compone un sistema de seguridad mecánica y eléctrica muy similar al de tres posiciones que se manejan en celdas de distribución primaria único compartimiento cerramiento metálico canales de cable acondicionados para el conexionado vean que en este caso también la ventilación es importante estas rejillas de ventilación natural con el medio y filtro y en muchos casos que se acondicionan también extractores van a depender del medio donde se implante este su guía y va a depender ciertamente del grado de protección que contenga él es decir la aceptación para el ingreso de partículas y el grado de hermeticidad para evitar condensación o penetración por goteo por lluvia inclinada perpendicular y la magnitud o la o el caudal de ese chorro mejor dicho ahora se nos dispone en este caso lo que sería un switch gears metal enclosed tipo ccm y es una distribución básicamente muy similar al switchboard pero es para cargas dedicadas es decir este equipo de equipamiento ya hace una distribución más detallada de las cargas que tenemos en sitio muy bien pueden ser cargas de fuerza o pueden ser ciertamente cargas de servicio se acondiciona el mismo arreglo de barraje principal a nivel superior o central el arreglo de columna compuesto por múltiples cubicles cada cubicle va a tener unas dimensiones asociadas a lo que denominamos el tamaño del arrancador el tamaño del arrancador como todos sabemos conforme a normativa americana es clasificado desde doble cero hasta tamaño seis y tamaños especiales hasta tamaño doce esto va a depender de la potencia declarada de la máquina motriz o podemos tener dimensiones en función a servicios especiales como puede ser la condición de un tablero un panel boa un tablero tipo americano o servicios de cargas parciales para alimentar sus tableros en el caso del tamaño del cubicle bajo normativa internacional y ese 6947 parte 2 lo acondiciona en función a los kilowatts que se estén manejando en el arrancador y la y ese 6947 parte 4 y parte 1 acondiciona el tamaño del arrancador conforme también a la clase de servicio del elemento de maniobra principal en este caso el contactor cada uno de estos elementos los estaremos viendo de forma detallada en la capacitación en línea general tenemos dispuestos los dispositivos de corte el mismo arreglo de compartimiento único al momento que abrimos cada una de los cubicles en muchos países se les denomina estos cubicles gavetas que pueden ser ciertamente fijas o seccionables en tipo drag out extraíbles y que pueden ser hasta intercambiables dependiendo el tamaño por medio de una conexión de lo que denominamos tipo ploy para facilitar cualquier indisponibilidad falle de alguna gaveta y poder reducir los tiempos de indisponibilidad de paradas etcétera se puede presentar un grado de segregación que más adelante vamos a ver ciertamente a qué se detalla cerramiento mecálico mecanismo de maniobra dispositivos de maniobra y mecanismos de enclavamiento que para poder abrir cualquier cubicle es necesario proceder una desconexión o desenergización de los mecanismos de enclavamiento principal entonces cuál es una de las condiciones digamos o puntos de honor de conocer el equipamiento es primero identificarlo ciertamente y al identificar el equipamiento identificar cuáles son los requerimientos de aplicación para cada una de las soluciones industriales o energéticas que podemos tener en cada proyecto lo segundo es poder dimensionar el tamaño de ese equipamiento es decir cuántas columnas requiero y en función a cuántas columnas cómo es el arreglo de distribución de cubicles es decir en función a cada arreglo de distribución de cubicles especialmente cuál es la magnitud y tamaño de las cargas que voy a estar acondicionando en cada cubicle cómo va a ser la acometida va a ser por ducto de barra va a ser por cable las acometidas principales hacia ese equipamiento van a ser inferiores van a ser superiores por medio de bandejas portacables por medio de caños o tubería eléctrica a través de ventanas o canales acondicionados para disposición de lo que serían directamente zanjas o trincheras típicas en sitio entonces cada una de estas condiciones deben evaluarse y las vamos a estar estudiando de forma detallada esto va a depender ciertamente del leyado y de las condiciones de diseño establecidas en sitio ahora es importante antes de pasar a hablar de lo que es un ensamblado su idea metal club saber si hay consultas estimado Luis yo no sé si hay consultas referente a los metal enclos lo que hemos visto de forma resumida pero fundamental de los metal enclos claro ingeniero hay otras consultas referente a otros temas es por eso que no le envío las consultas y el grupo interno ah entiendo bueno entonces bueno no sé si las quieres enviar o si quieres procedemos a continuar con el tema metal club como deseen claro podemos continuar ingeniero buenísimo te agradezco estimada Luis referente a los su idea ensamblados tipo metal club entendemos su idea ensamblado tipo metal club a una celda de media tensión o alta tensión en especial las mayores aplicaciones están asociadas a la media tensión compuesta por un cerramiento en este caso típicamente metálico segregado sólidamente puesto a tierra conformado y esto es lo más importante la característica fundamental por múltiples compartimientos esta es la primera característica que nos diferencia del metal en club ¿por qué? porque el CGI metal tiene múltiples compartimientos y esos múltiples compartimientos ya nos presentan el concepto de segregación y cuál es ese concepto de segregación que no importa cuál compartimiento pueda presentar una falla total o parcial ante condición de sobrecarga severa cortocircuito o penetración externa de alguna gente que impida su operación no coloca una indisponibilidad total en toda la celda o en todo el equipamiento esta es la primera característica que nos permite a nosotros identificar y diferenciar un CGI metal en club que es un único compartimiento y cualquier falla de alguno de esos elementos que esté en ese compartimiento afecta al conjunto total del equipamiento del CGI metal class está múltiple compartimentado y esto facilita las condiciones de servicio ciertamente donde uno ubica un CGI metal class en la condición de distribución primaria o de distribución secundaria donde es imperativo garantizar la continuidad del servicio y no solamente la continuidad sino la calidad de ese servicio hacia los equipamientos aguas abajo a él que se van a estar distribuyendo en la topología que tengamos en el sistema entre más nos acerquemos a la carga el grado de segregación la importancia del equipamiento su robustez va a ir siendo menor y la incrementaremos en función a la importancia de la carga porción del sistema y en función al análisis tecnoeconómico que se requiera en el proyecto este tipo de celda una de las condiciones importantes es que se introduce en el mercado por medio de la normativa y triple este 37 20.2 este tipo de celda denominadas metal class fueron de diseño fabricación y concepción americana por primera vez las introdujo el mercado americano y hoy por hoy con la globalización la tendencia de muchos fabricantes europeos de competir en el mercado americano ya la fabrica pero conforme a los requerimientos que indica y triple ese 37 20.2 como de igual forma vamos a ver más adelante que los IGIAS tipo GIS fueron introducidos al mercado por medio del estándar normativo IEC 62271 parte guión 203 o 203 fueron de fabricación internacional típicamente de fabricantes europeos especialmente de fabricantes alemanes pero que hoy por hoy son de fabricación mundial tanto eso no solamente fabricantes europeos sino también de fabricantes occidentales como fabricantes americanos que en especial cumple con los requerimientos que indica IEC 62271 guión 203 de igual forma es importante tener en cuenta que el estándar de fabricación internacional para emular este tipo de equipamiento está conforme a lo que establece en este caso IEC 62271 1200 y cuenta con las siguientes configuraciones comerciales la primera configuración es un suger compartimentado con shooters es decir barreras tipo PI es decir barreras de aislamiento polimérico y de clase y de clase de servicio LSC 2A esas siglas LSC significan lo que denominamos Low Service Continuity 2A es decir una continuidad de pérdida de servicio tipo 2A y tenemos una segunda clasificación comercial que denominamos suger compartimentado con shooters tipo PM es decir shooters metálicos este es el que más se acerca al diseño inicial realizado por fabricantes americanos con una pérdida ante continuidad de servicio tipo 2B entonces ya aquí nos estamos dando cuenta que la normativa internacional bueno saque un tipo de equipamiento que no es un 100% un metal clas pero si acerta o es lo más cercano a un tipo metal clas hay muchos fabricantes locales especialmente en Latinoamérica que fabrican celdas conforme a normativa ISS 2271 BIOS 200 indicando que son celdas metal clas y no es correcto porque ciertamente los requerimientos de ensayo prueba fabricación operación y puesta en marcha y constructibilidad que es lo más importante de una celda metal clas conforme a IEEE 3720.2 es totalmente diferente a una ISS 62271-200 se complementan ciertamente en el compartimentado en las barreras de seguridad pero esos son totalmente diferentes cuál es mucho más robusta cuál tiene un grado de segregación más severo la metal clas cuál es mucho más costosa la metal clas cuál presenta condiciones de soporte ante solicitaciones mecánicas severas debidas a cortocircuito en barra principal la metal clas pero esto no quiere decir que hoy por hoy la celda conforme a ISS 62271-200 han llegado a competir con celdas metal clas robusteciendo con atributos externos como poder presentar un arreglo total o parcial por medio de gas introdujeron la 62271-203 garantizando dispositivos de alivio de presión garantizando condiciones de protección por medio de digamos protección fotoeléctrica o protección a través de dispositivos de operación extremadamente veloz entonces cada una de estas condiciones permiten poder competir y acercarse más al diseño inicial establecido por los americanos estimado Luis estaba escuchando me parece que hubo como una interrupción por el internet consulto estimado Luis si ingeniero me escucha si ahora si te pregunto que si se estaba escuchando porque me parece que hubo como un flash ahí con el internet si confirma ingeniero por acá también se escuchó no se escuchó muy bien no sé si podría repetirnos la última parte si buenísimo bueno repetimos la última parte que en especial estaba asociada a básicamente los years que emulan o se acercan más al diseño metal class que es de concesión americana que están conformes como para resumir un poco la explicación que di que están conformes a la normativa internacional ISS 62271200 ya hablar de una celda con enfoque o configuración comercial de fabricación ISS 62271200 no es decir que es igual una celda metal class se acerca a condiciones de servicio pero no es lo mismo esto es muy importante indicarlo y hago énfasis porque hay muchos fabricantes como indiqué previamente que en latinoamérica son integradores están ciertamente comercializando celdas que indican que son metal class y no son metal class esto no quiere decir que sus condiciones de servicio no sean adecuadas esto no quiere decir que sus características de operación y de soporte ante las prestaciones del sistema no sean adecuadas pero el concepto y las características de constructibilidad ensayo prueba instalación metal class no las cumple porque son bajo un estándar de fabricación totalmente diferente lo segundo es que este tipo de celdas que emulan o se acercan a las condiciones de fabricación de una celdada metal class para poder competir en mercado americano son dos tipos tenemos tipo 1 que está en función a lo que denominamos continuidad de pérdida de servicio que es el low service continuity la LSC 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 2A presenta shooters del tipo polimérico aislamiento polimérico la tipo LSC 2B presenta shooter del tipo metálico este tipo de celdas se robustece por medio de características de soporte ante condición de arco interno por dicha normativa pueden tener atributos como un grado de encapsulamiento en gas no solamente del arreglo parcial de interruptor o barra sino de todo el set por medio de la IEC 6271-203 que lo vamos a ver más adelante y mejoran sus condiciones frente a la metal class o se acercan mejor dicho por lo general lo tradicional ha sido que la celda metal class es una celda robusta es lo que yo denomino jocosamente plomería pesada tiene unos soportes electrodinámicos ante cortocircuitos extremadamente elevados tiene un grado de segregamiento total es decir no importa cualquier falla que suceda en alguna de sus compartimientos no afecta el contiguo puede segregarse secciones de celda sin afectar al sistema de barraje principal etc estas son condiciones que estaremos hablando y detallando más en la capacitación para entender un poco cómo sería esa celda ese suger metal class conforme a la ICCS 3720.2 lo primero que se nos presenta es una sección lateral interna de este tipo de suger este tipo de suger como hemos hablado es compartimentado lo primero que tenemos es el compartimiento del dispositivo de control y supervisión posterior tenemos el compartimiento en este caso asociado a lo que son los dispositivos de corte que lo tradicional es interruptor en aire o interruptor en gas tenemos el compartimiento del dispositivo de medición transformadores de medida ya sean transformadores de potencial capacitivos del tipo ploying transformadores de corriente fijo o extraíble y llegada o arreglo de conexión de cables y esta llegada de conexión de cables puede ser física o de igual forma puede ser del tipo ploying que faciliten cualquier conexión o desconexión de cables ante cualquier condición inadecuada o cualquier falla que haya comprometido al cable en cortocircuito o que haya comprometido al cable ante degradación dieléctrica y tenemos el arreglo más importante que es el arreglo del barraje principal y distribución de energía con las demás celdas que se van a estar interconectando entonces cualquier indisponibilidad de alguno de estos digamos disculpen el de dispositivo de control y supervisión cualquier indisponibilidad de alguno de estos digamos compartimientos no compromete la operatividad de la celda hay un grado de segregación y ese grado de segregación y esto es muy importante enfatizarlo es metálico esas barreras son metálicas equipotencializadas y que permiten básicamente poder reducir es decir garantizar una inmunidad de compatibilidad electromagnética adecuada en todo el conjunto o el engloser que compone a esa celda metal estas celdas pueden tener una disposición de chimenea y de alivio de liberación de presión ante condición de arco interno estas celdas pueden ubicar sensores fotoeléctricos o dispositivos que permiten poder determinar liberación severa de presión ante una condición de arco interno que garantice un trip digamos primario aproximadamente en lo que sería entre 8 a 16 milisegundos para garantizar la actuación introspectiva del interruptor principal y permitir la digamos menor energía incidente liberada debido a la corriente de arco limitativa en condición de riesgo de arco interno entonces son celdas adecuadas utilizadas en la distribución primaria y secundaria tanto en la alta como en la media tensión en la alta tensión hasta en condiciones de servicio UM menores o iguales a 145 kilovol entraría en todo lo que es la clase de distribución de equipamientos en la alta tensión inicial y la subtransmisión es decir para operar en sistemas de 138 kilovol 132 kilovol 115 kilovol 69 kilovol y posterior entramos en la media tensión operar en sistemas de 64 33 34 5 60 54 45 kilovol 22.9 24 etc si vemos el ejemplo de una celda o un suguía con ensamblaje metalclap o lo más cercano a metalclap conforme a lo que sería en este caso aquí hay un pequeño error aquí no es IS61439 aquí es IS62271-200 vamos a corregirlo porque un error grosso IS62271-200 esto se corregirá en la presentación que se les envíe presenta una continuidad de servicio por medio de barreras poliméricas vean que estas barreras que las barreras únicamente existen en lo que es la transición de el sistema de comunicación control con el sistema de barraje o del sistema de cableado con el sistema de barraje que quiere decir que hay un adecuado grado de segregamiento en este caso con lo que es el sistema de barraje cualquier falla que se suscite en el compartimiento de control o el compartimiento de maniobra o la llegada maniobra corta o la llegada principal de cableado afecta directamente estos tres compartimentos no afecta al sistema de barraje entonces ciertamente el grado de continuidad de servicio es parcializado parcializado al set o columna si se ponen a ver es todo un enclosure continuo que ciertamente no está dividido al 100% como lo está una celda del tipo en este caso metal metal no está totalmente dividido como una celda del tipo metal clave ahora si vemos el grado de servicio que tenemos en una lsc 2b y repito hago la misma aclaración aquí hay un error grosso y ss y 2.271 y 2.200 directamente me disculpan vean que ya hay un grado de compartimentado mucho más robusto este grado de compartimentado incluye el compartimiento aislado del sistema de control y supervisión el compartimiento del interruptor en conjunto con la llegada de cables y con los dispositivos de medición y el compartimiento de barra entonces el grado de segregación se incrementa con respecto al anterior vean que este es mucho más robusto el lsc 2bpm con respecto al lsc 2api y con todo y eso no llega al grado de confiabilidad adecuado porque no segrega el compartimento del interruptor con respecto al de cables y al de los instrumentos de medición como lo hace el metal class vean que el metal class hace una división entre el arreglo del interruptor con respecto al de cables e instrumentos de medición entonces bueno aquí ya podemos ver una imagen dice mucho más que mil palabras físicamente como es este tipo de subidas bueno me gustaría ahorita hablar de forma breve lo que sería el sistema de barraje extendido básicamente para que tengan una idea un sistema de barraje extendido podemos colocar un color que se vea un poco más un sistema de barraje extendido es el término aplicado para el equipamiento eléctrico en general instalado en emplazamientos intemperios por lo general también puede ser una celda como las anteriores que vimos compuesto por arreglo constructivo entre dispositivos de maniobra protección y medición y que su principal objeto es el intercambio de energía como hemos explicado de forma anterior que es una cosa importante vean que el sistema de barraje es un sistema que puede tener una disposición que crezca hacia los lados bajo topología típico internacional o un sistema que crezca hacia arriba bajo arreglos constructivos tipo americanos básicamente topología tipo anillo es lo convencional y reduce los espacios y los predios de este tipo de estaciones se presenta el barraje principal con su dispositivo con su respectivo dispositivo de maniobra sus dispositivos de corte y el conjunto de elementos que se componen en este sistema tenemos acá barra importante indicar barra flexible la que es hecha por medio de conductor barra rígida la que podemos tener en emplazamiento semi intemperie o parcial se hace por medio de lo que serían caños tubos por lo general de aluminio muy raro hacerlo en cobre es importante tener en cuenta los conectores bimetálicos en lo que son conexiones principales con transformadores este tipo de tubos lo que denominamos por lo general en este caso tubo tipo y C se trabajan diámetros mínimos de 2 pulgadas hasta 4 pulgadas las separaciones y los diámetros van a depender de dos condiciones el rate por diseño que se esté manejando en el sistema de barraje principal y el nivel de cortocircuito por diseño que se tenga en la estación transformadora o subestación este nivel de cortocircuito debido a las solicitaciones mecánicas que se deben verificar para evitar el quiebre de las columnas polares de los interruptores de potencia y de los aisladores soporte con respecto con respecto a las GIs de forma breve porque esto también es un campo amplio las GIs es básicamente un sin gear ensamblado en lo que denominamos gas insula y sin gear es una celda típicamente media tensión o alta tensión compuesta por un cerramiento esto es muy importante cerramiento metálico que garantice las presiones adecuadas no menores a 20 bar que se requieren para estas celdas encapsuladas en gas está básicamente sólidamente puesta a tierra conformada por múltiples conjuntos de elementos que coexisten y lo conforma directamente la IS 62271-203 en las cuales podemos tener distintos tipos de arreglos constructivos básicamente de configuraciones internacionales que incrementan la flexibilidad operativa que incrementan las maniobras disponibilidad de equipamiento confiabilidad y calidad de servicio si vemos un arreglo típico en este caso de una GIS aquí en este caso les ubico básicamente con respecto a la GIS cuáles son las condiciones de riesgo típica de arco contacto accidental o solicitación electrodinámica que tenemos presente vean que tenemos de forma inicial una GIS de arreglo constructivo doble barra con lo que denominamos encapsulamiento total es decir todos los elementos están encapsulados en gas el único que obviamente no se encapsula en gas son los componentes de control y supervisión tenemos primero lo principal es el barraje principal barra 2 barra 1 barraje principal encapsulado en gas dispositivos de medición transformadores de corriente transformadores de potencial interruptor principal posterior a esto tenemos lo que es dispositivo de corte en este caso que es el interruptor y dispositivo de maniobra arreglo de seccionadores tipo 3 vías de esto vamos a detallar con mucho más énfasis en la capacitación bueno me gustaría hacer un pequeño break de 10 minutos estimado Luis y volvemos con consultas ok ingeniero gracias muchas gracias 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 bueno volvemos si estimado Luis no sé si hay consulta o alguien quiere habilitar su micrófono indicar algo en particular puede ser ingeniero que atendamos una consulta por audio le parece ingeniero excelente excelente adelante ok estimados por favor algún participante que desea hacer su consulta por audio utilice la opción de levantar la mano aquí en zoom y nos confirma por por el chat si deseas si deseas hacer la consulta por acá el estimado Luis Enrique ok vamos a vamos a habilitarte el micrófono hola estimado buenas noches indícanos por favor desde donde te conectas y tu consulta y tu consulta estimado Luis por favor puedes habilitar tu micrófono bien ingeniero no tal vez tiene problemas ahí el participante podemos dejar esas consultas por audio para el final ingeniero bueno entonces continuamos no hay más consultas continuamos si por favor ingeniero continuemos bueno continuamos ahora en el punto número 2 veamos de forma detallada ya que pusimos de forma básica y resumida el equipamiento que se compone a nivel internacional como su GEARS veamos lo que es el enfoque normativo como es de costumbre y que ya hemos focalizado de forma incisiva en capacitaciones anteriores el enfoque normativo americano que es el enfoque normativo digamos compuesto por institutos de normalización de los Estados Unidos como es el instituto de normalización ANSI la asociación de protección contra el fuego en FPA la asociación nacional de fabricantes de equipamiento eléctrico la NEMA y el instituto de ingenieros electricistas y electrónicos la IEEE y tenemos el segundo enfoque normativo que se aplica a nivel internacional para todo lo que se compone en materia eléctrica en este caso que sería la IEC la comisión electrotécnica internacional entonces en este caso particular damos énfasis que la primera normativa importante a tomar en cuenta referente a equipamiento es la ANSI C84-1 es una normativa que se utiliza en distintas ramas de los equipamientos eléctricos y en distintas aplicaciones asociadas al sector eléctrico y en este caso de igual forma aplica para el equipamiento en este caso su gear ¿por qué? porque la ANSI C84-1 nos habla de los rates de voltaje conforme al estándar americano todo rate o clase de diseño por voltaje máxima utilizar en el equipamiento estará conforme a la ANSI C84-1 para equipamientos ciertamente que sean bajo enfoque normativo americano entonces cuando usted desea tener las clases máximas de diseño de esos equipamientos debe verificarse primero la ANSI C84-1 conforme a la NFPA es importante tomar en cuenta NFPA 70 National Electrical Code en función ojo a su revisión que está del salto 2020-2021 en función a los requerimientos aplicados a equipamientos en baja tensión de potencia limitada como van a ser tableros de distribución tableros principales y subtableros conforme al NFPA 70E que es en este caso el Standard for Electrical Safing the Workplace que es el estándar de seguridad de trabajo eléctrico es muy importante tomar en cuenta las distancias de seguridad para el emplazamiento del equipamiento en salas eléctricas interiores y exteriores esto es para equipamiento en baja tensión y conforme al National Electrical Safing Code el NEX que es la llamada ANSI C2 es importante tomar en cuenta estas mismas condiciones de emplazamiento de seguridad pero para equipamiento en media y alta tensión ahora referente a la NEMA todos los requerimientos constructivos todos los requerimientos de rating de aplicación de centro de control de motores enfatizado en NEMA ICS18 y estaremos viendo en la capacitación las categorías y las clases de centro de control de motores a nivel más que todo de conexionado y a nivel de estructura y de configuración todos los requerimientos a tableros en función a clase de servicio cantidad de circuitos condiciones de rating de operación y clase máxima de diseño de cortocircuito lo enfoca la NEMA PB1 y en líneas generales las clases de cerramiento para ambientes agresivos enfocados en la NEMA 250 que es el Enclosure for Electrical Equipment esto es muy importante tener en cuenta en particular lo que es la NEMA 250 porque la NEMA 250 ya nos habla del tipo de cerramiento que requerimos en el equipamiento cuando usted requiere un NEMA 1 un NEMA 12 un NEMA 4X un NEMA 3 un NEMA 3R etcétera hay muchas personas que tienden a hacer tablas a nivel de las redes de la de la internet hacer tablas de equivalencias entre NEMA 250 e IS 6295 que no hay ninguna equivalencia total es decir no podemos decir que hay una equivalencia entre tipo de cerramiento y clase de protección ¿por qué? porque son conceptos totalmente diferentes y aplicaciones diferentes tipo de cerramiento está aplicado el cerramiento del equipamiento americano frente ambientes agresivos como pueden ser ambientes con nevadas ambientes con grandes lluvias ambientes con atmósferas polucionadas ambientes corrosivos y ambientes que ciertamente degradan las condiciones de emplazamiento no solamente físicas sino a nivel de compatibilidad electromagnética la IS nos enfoca los grados de protección que no es más que el grado de protección de hermeticidad y el grado de protección de estanqueidad dicho esto es importante también tomar en cuenta la IEEE 902 el yellow book nos da una guía de mantenimiento operación y seguridad del equipamiento industrial esto es importante para lo que son análisis de confiabilidad ratas de falla de equipamiento dependiendo de distintas aplicaciones ya la normativa por excelencia para su gear metal enclosed en baja tensión IEEE 3720.1 para su gear metal clap IEEE 3720.2 estaremos viendo particulares de esto ya en la capacitación referente a todo lo que tiene que ver con su gear metal enclosed en la media tensión sería y equipados con interruptores en este caso estaríamos hablando IEEE 3720.3 referente a su gear metal enclosed para aplicaciones específicas interiores en media tensión equipados con dispositivos de maniobra y con dispositivos de interrupción múltiple IEEE 3720.4 y la una de las más importantes es requerimiento de su gear metal enclosed con protección de riesgo de arco IEEE C3720.7 esta es muy muy importante ahora de referente a normativas internacionales como contrapartida de la ANSYC 84.1 clases de voltaje del equipamiento internacional IEEE 638 los ratings de corriente que manejan IEEE 659 a diferencia de la normativa americana cada normativa de cada equipamiento maneja sus propios ratings de corriente y solicitaciones máximas a nivel de bracing que no es más que solicitaciones ante esfuerzo electrodinámico y mecánico de las máximas corrientes de cortocircuito específicamente estamos hablando corriente de cortocircuito pico en este caso bajo enfoque IEC 6909 o corriente de cortocircuito asimétrica momentánea bajo enfoque IEEE C37 IEEE 551 IEEE 141 ahora cuando usted requiera hablar de equipamiento en baja tensión debe referirse y debe citar IEC 6947 en sus respectivas partes importante en especial parte 2 para los requerimientos de interruptores parte 3 para los requerimientos de fusibles limitadores parte 4.1 y 4.2 para los requerimientos en este caso de elementos de maniobra electromecánicos y de estado sólido arrancadores básicamente importante que tome en cuenta la parte 9 para todo lo que son aquellas condiciones de mitigación de riesgo de arco eléctrico y después venimos con las familias de normativas para el ensamblaje que es IEC 61439 para ensamblaje de dispositivos o su gears en este caso tipo control gears o tipo suizboar conforme a la baja tensión e IEC 62171 para la media tensión en especial la parte 100 para todo lo que son su gears equipados con interruptores la parte 103 para todo lo que son aplicaciones ya en seccionamientos en dispositivos de media y alta tensión 104 para todos los requerimientos de elementos de seccionamiento superiores a los 52 kilovolts que ya pasamos básicamente en el límite antagónico de entrar en la subtransmisión y la parte 105 requerimientos particulares equipados con elementos fusibles tipo cutoff o tipo bayoneta importante un particular donde tenemos elementos desconectables superiores a los 52 kilovolts la parte 108 y como última recomendación de normativa no puede faltar la parte 200 para aplicaciones contra riesgo de arco eléctrico y la parte 203 para aplicaciones GIS esto es el marco normativo que nosotros estaremos estudiando de forma detallada con respecto a todas aquellas normativas que nos especifican condiciones de rating condiciones de selección condiciones de ensayo y prueba condiciones de instalación y puesta en marcha para hablar un poquito de las aplicaciones que podemos tener como por ejemplo acá que tenemos un set de celdas metal CLAT con arreglo parcial para instalación intemperie en una estación transformadora de distribución es importante tener en cuenta que las aplicaciones para los UGEAR en aplicaciones energéticas están estaciones o subestaciones de generación a nivel de celdas primarias de recepción de máquinas estaciones o subestaciones de transmisión a nivel de GIS estaciones o subestaciones de distribución distribución primaria o distribución secundaria dependiendo los niveles límites de cortocircuito que manejamos típicamente mayor o menor a los 25 kilomper aplicaciones industriales muy común equipamientos para el sector petrolero y la gas el sector minero el sector metalúrgico con altas ambientes agresivos atmósferas polucionadas el sector manufacturero y ya sectores menores como es el sector de producción de alimentos y sectores farmacéuticos donde se requiere alto grado de segregación por la importancia y la criticidad de los procesos para finalizar en el último punto hablemos ahora de uno de los conceptos que quiero introducir en el tema de arreglo constructivo que es uno de los puntos importantes a tener en cuenta en la selección de equipamientos y de su gear y en este caso es el grado de segregación se van a dar cuenta en la siguiente imagen que tenemos un su gear del tipo comercial sisboa es decir entraría en la categoría de ensamblaje metal enclosed donde cada uno de estos cubicles presenta un grado de segregación particular que permite que no importa la afectación en alguno de ellos no digamos repercuta en la disponibilidad de servicio para el cual fue diseñado entonces como es de costumbre introduzcamos un concepto que entendemos por grado de segregación interna en un su gear es el tipo de subvisión prevista en el interior del equipamiento a través de barreras a través de barreras de protección contra lo principal arco eléctrico o abiques separaciones de columnas que nos permiten el contacto accidental estas barreras o tabiques pueden ser metálicas o aisladas es decir en el caso aisladas del tipo polimérica y se encuentran destinadas a qué objetivo garantizar protección contra contactos directos o accidentales respecto a un grado de estanqueidad y hermeticidad segregando el cubicle y operando respecto al su guía impedir el paso de cuerpos sólidos de un cubicle a otro respecto a un grado de estanqueidad y limitar importante la probabilidad de ocurrencia de formación y propagación del arco eléctrico esa es la función principal y más importante que deberíamos tener nosotros en el grado de segregación entonces en este caso yo les dejo digamos de forma detallada una tabla que conforma los requerimientos de la ISS 61439 parte 2 vean que el grado de segregación aplica para su guía en la baja tensión en la alta tensión ya hablamos de compartimientos que tienen inmerso el grado de segregación más elevado que es el 4B veamos de forma detallada cada uno de estos grados de segregación el primer grado de segregación que vamos a tener es el grado de segregación característico forma 1 este grado de segregación tome en cuenta lo que sería a nivel de leyenda para entender el concepto sistema de barraje principal grado de segregación tabique o barrera y protección contra riesgo de arco eléctrico cubicle elementos de conexionado directamente elementos en este caso que vamos a tener para el barraje cableado y su guía para esta condición tenemos la forma 1 la forma 1 vean que no tenemos algún tipo de barrera no tenemos algún tipo de tabiclo segregamiento es decir que vamos a tener elementos de maniobra elementos de protección elementos de conexión con barra principal y cableado totalmente ubicado en un solo digamos compartimiento común cualquier falla afectación de uno de estos elementos directamente repercute de forma parcial en todo el conjunto y los podemos ver ubicado acá que únicamente tenemos una protección de unidad funcional ante contacto accidental y todos los elementos están ubicados en un solo compartimiento común esta es la condición más económica y ciertamente debería estar ubicada en sistemas seccionales donde la importancia y la continuidad del servicio no es el punto de honor tenemos la forma 2A ya ubicamos un grado de segregación común entre elementos que están ubicados en un solo cubicle y columna y compartimiento esto se permite básicamente por una barrera un recubrimiento de distribución y aísla la columna con respecto a otra cualquier falla en columnas externas no repercute la continuidad del servicio de toda esta y de los elementos que coexisten en ella ciertamente cualquier indisponibilidad de elemento de maniobra de corte conexionado con barra principal o sistema de cableado va a afectar la continuidad del servicio de toda esta columna tenemos una forma 2A incluimos lo que es ahora el grado de protección para el sistema de cableado directamente cualquier afectación externa a la conexión principal del cableado no va a afectar la disponibilidad directamente del conjunto tenemos la 3A ahora subdividimos en este caso lo que serían cada uno de los elementos que se ubicarían por cubicle ya directamente vamos a ver que no solamente la columna queda segregada sino cada uno de los cubicles por las barreras de segregación forma 3B incluimos el sistema de cableados especialmente vean los arreglos de conexión en los pasamuros que vamos a tener entre cada una de las secciones de las columnas y cubicles ahora lo que sí es que el sistema de cableado es genérico para toda la columna después tenemos la 4A un sistema de segregación por cubicles a su respectivo cableado es decir que cualquier afectación de riesgo de cortocircuito en algún cableado no afecta los contiguos y tenemos el más costoso el más robusto que es segregación por cubicle por subcableado en el arreglo del canal de cable y por columna esto es lo que se acerca más al su guía compartimentado de la media y la baja tensión en la capacitación estaremos estudiando de forma detallada constructivamente en qué repercute este tipo de segregación y cómo debe verificarse condiciones de diagnóstico operativo cuando hay falla de esos de esas barreras bueno con esto hemos finalizado ya el día de hoy el webinar hemos dado una visión un background amplio del mundo que digamos focaliza al equipamiento los tipos de equipamiento los grados de segregación el marco normativo que es muy importante ya sea para personas que trabajen en empresas integradoras fabricantes personas que se dedican al comisionado a la puesta en marcha diagnóstico operativo diseño etcétera no antes recordarles las próximas capacitaciones que tendremos ciertamente arrancamos el 12 con el segundo módulo de esta capacitación de diseño de sistemas industriales tu guía de baja tensión y media tensión seguimos con una capacitación que va a reforzar en sistemas industriales todos los requerimientos a grupos electrógenos ya esto lo habíamos hablado previamente en la capacitación de sistema de generación para máquinas medianas y de gran potencia motores eléctricos de baja y media tensión importantísimo estudiar todos los requerimientos de los motores más que todo la parte de sistemas de control especificación diseño protección y por último una capacitación adecuada a protecciones eléctricas a nivel industrial que viene a complementar las capacitaciones que hoy por hoy se están dictando de protecciones de sistemas de distribución y protecciones para sistemas de potencia y transmisión muchísimas gracias por su gentileza de conectarse con nosotros muchas gracias Luis por tu excelente trabajo muchas gracias Giancarlo y Ainel por la oportunidad a usted ingeniero muchísimas gracias por un nuevo webinar excelente como siempre ingeniero gracias por compartirnos sus conocimientos ingeniero antes de de que se retire me gustaría invitar a los participantes a que hagan dos consultas por audio los invito a que se animen a hacernos su consulta por favor utilicen ahora la opción de levantar la mano y nos confirman por el chat solo dos participantes por favor dos consultas por favor confirmen gracias estimados por ahí David Melimán ok vamos a habilitarle el micrófono al estimado estimado David por favor indícanos desde donde te conectas tu país y luego nos indicas tu consulta buenas noches estimado bueno participantes profesor buenas noches desde Chile me conecto quería hacer una consulta con respecto al gas SF6 el exasoruro de sodio cuánto tiempo me dura el gas en una celda cada cuánto tiempo yo debería hacerle un chequeo esa es mi pregunta me podría confirmar si es que se copió si estimado David primero agradecerte por estar con nosotros conectado gracias por tu consulta te comento David brevemente mira las celdas encapsuladas en gas conforme a IS conforme a IS 62271 guión 203 son celdas que como a nivel del equipamiento en general se diseñan para una operación sobre los 30 años típicamente las celdas en gas se diseñan para una operación sobre los 30 años no es adecuado que una celda de diseño encapsulada en gas opere o tenga una falla incipiente a menos de 30 años y ciertamente las condiciones de instalación las pocas condiciones mejor dicho de mantenimiento digamos se han cumplido de forma adecuada y las condiciones ciertamente operativas en lo general veníamos en el pasado trabajando con celdas en aire veníamos trabajando con celdas en SF6 de forma parcial y que tenían condiciones de diseño típicamente de 15 a 20 años porque no es adecuado digamos y no es lo rutinario conforme a lo que establece muy claro muy taxativo el NEXT lo que establece la 141 la IEEE 141 el Redbook diseñar una instalación eléctrica para una condición de servicio menor a 20 años entonces si la celda se ha instalado de forma adecuada que se garantiza que no haya fuga y que se garantiza presión adecuada y esa presión adecuada típicamente estamos hablando de 20 bars en este caso no va a haber condiciones de pérdidas totales y significativas en esos 30 años ciertamente siempre va a haber una pequeña condición de desnivel de presión que debe ser recuperada pero típicamente se mantienen ya lazos que garantizan estas verificaciones y esto lo especifica ampliamente este estándar normativo y en su última revisión especialmente la MTS verifica un apartado asociado a celdas que están encapsuladas en gas conforme a requerimientos y ese típicamente estaríamos hablando que estas verificaciones de presión son en tiempo vivo y debe por lo general verificar pérdidas significativas a mitad del servicio a partir de los 15 años pérdidas que estén digamos mayores a estas condiciones hoy estamos hablando en condiciones operativas que no se han garantizado la instalación adecuada no se ha garantizado la condición de diagnóstico operativo adecuada y que tiene pérdida severa que puede catalizar estas condiciones de pérdida estas condiciones de pérdida las cataliza el rating térmico hay que recordar que el exafloruro de azufre que es el SF6 es un elemento que tiene adecuadas características dieléctricas que típicamente es 2.5 veces mayores que el aire y que se incrementan exponencialmente a medida que aumentamos la presión o la característica de compresión típicamente para reducir distancia pero es muy malo en la transmisión térmica es decir que si usted tiene una celda que está operando en unas condiciones de servicio de rating térmico superiores a la temperatura de un ambiente de límite atagónico que son 40 grados centígrados mil metros sobre el nivel del mar en ese caso ya se ralentiza la disipación térmica se generan puntos calientes y se saturan las conexiones empacaduras y puntos de acople de cada una de las secciones entonces en esta condición particular es donde podemos propiciar pérdidas significativas espero haber aclarado tu consulta David por favor indícamelo si fue así si profesor excelente excelente respuesta saludo a todos desde Chile muchas gracias muchas gracias a vos excelente ingeniero muchas gracias también a usted estimado David bien estimados participantes ahora vamos por nuestra segunda consulta por favor utilicen ahí la opción de levantar la mano en zoom y nos confirman por el chat quien desea hacer la última consulta por audio Marlon ok excelente estimado Marlon vamos a habilitarte el micrófono nos indicas desde donde te conectas y luego tu consulta por favor hola Marlon buenas noches ok vamos a darle vamos a habilitarle el micrófono a Luis Jiménez estimado puedes habilitar tu micrófono buenas noches me escuchan me puedes confirmar buenas noches estimado Luis se escucha agradecido agradecido con ustedes ingenieros perfecto dominio del tema muchas gracias mi nombre es Luis Jiménez desde Colombia yo quisiera saber yo quisiera saber si al momento de yo hacer una visita a un switch gear es fácil o sea se puede reconocer fácilmente en una forma sencilla a primera vista si se trata si se trata de un switch gear tipo metalclad del tipo americano o definitivamente se requiere digamos desenergizar para hacer una inspección más digamos invasiva o debo limitarme a que el cliente o el dueño simplemente me lo demuestre mediante las especificaciones del manual si me entiendes me hago entender si como no esa es mi consulta excelente bueno primero agradecerte estimado Luis por conectarte con nosotros y agradecerte por tu consulta te comentamos si hay si hay ciertamente atributos condiciones que ya arrojan la naturaleza de fabricación y constructiva del tipo de switch gear en este caso estaríamos hablando de switch gear compartimentado cuando nosotros estamos hablando de un switch gear metalclad una de las primeras digamos condiciones físicas que dilucidan que él es un switch gear metalclad conforme a requerimiento normativo y triple S 37 20.2 es básicamente el tipo de arreglo de maniobra que tenemos entre el interruptor y el seccionador de tres vías es decir el tipo de arreglo de juego operativo que hay entre la prueba de energización para operación del interruptor prueba o interruptor desarmado para extracción tiene básicamente una operación antihoraria donde viene seguido posterior a la operación de la máquina lo que es directamente la prueba y el interruptor liberado desenergizado para poder extraerlo e intervenirlo esta condición operativa es diferente en las celdas típicamente de fabricación internacional y que la que es muy parecida físicamente a nivel de dimensiones y de tamaño con respecto a esta celda metalclamericana que es la de la ISS de 1 guión 200 con clase de servicio LSC 2B en este caso esta presente una condición independiente las condiciones de enclavamiento para intervenir el seccionador de tres vías con puesta a tierra con respecto al interruptor es totalmente independiente y esta condición ya nos da o sea nos arroja ya de forma visual cuál de las dos puede ser si es de tipo americano o si es de tipo internacional hay celdas especiales no me gusta decir fabricante pero voy a indicar dos en especial que es una es la celda Schneider muy común la SMC 6 y la otra son las celdas tipo Ormazaval como saben una es de un fabricante que hoy por hoy ha tenido equipos que han entrado mucho en el mercado americano y la otra es un fabricante español de reputación muy elevada estas dos celdas presentan arreglos de operación de interruptor y seccionador de tres vías muy similar a las americanas pero que le conjuga a ser una celda de clase de servicio tipo L SC 2A el tamaño dimensión y físicamente al ver el compartimiento el arreglo de cables con respecto al de maniobra y medición estas son dos condiciones iniciales la otra condición que te comento es básicamente lo que es la profundidad de ambas celdas la profundidad de la celda americana es mucho mayor y esto es porque podemos tener acceso a los transformadores de medidas sin necesidad de tener que en dispon o sea de sacar de servicio mejor dicho diríamos ese conjunto o columna de celda cosa que en la celda internacional no se puede hay que desenergizar la sección de celda extraer el arreglo de cables y poder tener acceso a los transformadores de medida directamente estas son estas condiciones que te suscito son las más relevantes las más resaltantes del punto de vista gráfica y visual perfecto listo muy claro excelente muchas gracias a vos excelente ingeniero ingeniero Jadir muchas gracias por atender esa consulta muy buena la respuesta ingeniero ahora vamos a pasar ya a hacer el concurso técnico agradecido estimado Luis agradecido estimados participantes muchísimas gracias a usted ingeniero muchas gracias ok vamos a dar inicio con el concurso técnico para poder brindar una media beca a cinco participantes ok que vamos a tener que hacer los participantes que desean concursar aquí en este pequeño cuestionario técnico van a tener que llenar por aquí su correo un correo electrónico sus nombres y se va a evaluar que la respuesta sea la correcta y en el menor tiempo ok así que vamos a dar inicio con esta media con este concurso para la media beca los participantes que lleguen a obtener una media beca pues van a pagar la mitad del costo es decir solo el 50% ok voy a compartir por aquí los enlaces un momento por favor las preguntas de este concurso técnico han sido tomadas justamente de la presentación que hoy el ingeniero Javier nos ha estado mostrando explicando a detalle por lo tanto no vamos a tener inconvenientes al momento de poder realizar este esta evaluación ok vamos a compartir ahora yo voy a poner aquí un cronómetro solo tenemos 60 segundos para poder desarrollar este cuestionario a ver un momento voy a compartir por aquí los enlaces para que ya ustedes puedan ir registrándose vamos a compartir también en Facebook así que muy atentos ahí los participantes ahora vamos a compartir ok entonces iniciamos en este momento tienen 60 segundos ingresen por favor respondan las 5 preguntas ya nos quedan 30 segundos recomiendo ya estar enviando las respuestas marquen la alternativa correcta les recuerdo que se va a calificar en el menor tiempo así que recomiendo enviar ya las respuestas nos quedan 8 segundos y en breve vamos a detener el concurso técnico luego del tiempo ya no van a poder enviar más respuestas bueno ya finalizó por aquí vamos a cerrar ya las respuestas ok un momento por favor vamos a mostrar los resultados atentos aprovechamos y y y y bueno Ok, vamos a mostrar un momento por favor Se comentó que solo eran 5 los participantes que iban a hacerse acreedores de la media beca Y algunos empates por aquí Vamos a ver cómo hacemos el desempate Bien, por el tiempo en que han respondido Y vamos a verificar quiénes son los participantes Ok, vamos a mostrar por aquí Bien, felicitamos al participante Orlando Weissden Que quien obtuvo la calificación máxima En realidad todos los participantes ganadores han respondido las mismas preguntas Han acertado Pero él lo hizo en el menor tiempo Ok, el segundo participante es Germán Manrique También está Jeff Anthony Chayanne Montejo Edgardo Ariel Y Walter Castellanos No podemos brindar a los demás participantes A pesar de que hay un empate entre todos ellos Debido al tiempo Solo sería hasta el participante Walter Castellanos Ok Entonces el participante que Los participantes que han logrado una media beca Por aquí Nos envían una captura a este correo Voy a copiarles El correo que nos tienen que enviar A ver, un momento Voy a mostrar los resultados Para que Hagan una captura de pantalla Y nos envíen a este correo Indicando en el asunto Que han Obtuvido una media beca En el webinar De Switch Years en media Y baja tensión Ya nosotros les vamos a brindar Las indicaciones De cómo van a poder adquirir esta media beca Ok Estimados ¿Alguna consulta a los participantes que Lograron esta media beca? Coméntenos por favor También ya para pasar a Indicar acerca de la certificación De este evento Julio por ahí nos comenta El costo del curso Estimado Te invito a que nos Envíes tus datos En este En este link De registro Te vamos a enviar La información detallada Acerca del temario El alcance del curso Y también los medios de pago Y el costo De Del curso Por favor Regístrate En ese enlace Los participantes que Obtuvieron la media beca Pueden confirmarme si Ya hicieron la captura de pantalla Para poder mostrar El procedimiento Para la certificación De este webinar Ok Listo Vamos a Continuar Entonces voy a compartir Por aquí Por aquí Francisco Nos consulta En el caso de que Alguno de los ganadores No cancele El otro 50% De la beca Podrían escoger Al de la siguiente fila Claro Por ejemplo Hagamos un Lo que indicas Asumiendo de que Uno de los participantes Ganadores de aquí No llegara A Obtener o comprar El curso Con esta media beca Con este beneficio Como han tenido Digamos un empate Todos estos participantes Uno de ellos Podría hacerse Podría solicitarnos Y Le podríamos comentar ¿No? Pero solo sería A los participantes Que obtuvieron el empate Ok Entonces Vamos a hablar ahora Cerca de la certificación Muchas gracias A los que han participado Se les está compartiendo Ahora un procedimiento El procedimiento Para que ustedes Puedan obtener Un certificado De participación De este evento Y como es habitual Nosotros Siempre Solicitamos a ustedes Unas Una cantidad Unos cuatro pasos Algunos participantes Que ya Nos acompañan De manera continua Conocen Cuál es el procedimiento Entiendo que también Hay participantes Que es la primera vez Que están asistiendo A este evento Entonces este procedimiento Entonces este procedimiento Iría dirigido Para ellos ¿Qué tenemos que hacer Para certificarnos En este evento? Vamos a hacer lo siguiente Son cuatro pasos Acabo ya de compartirles Este procedimiento Entonces cuando ustedes Abran el link El enlace que les he compartido Van a tener este documento Lo primero que tienen que hacer Es compartir Una publicación Justamente del curso Que estamos promocionando El día de hoy Pueden hacerlo Mediante Facebook O Linkedin Cualquiera de los dos Solo uno No es necesario Que lo hagan En los dos medios Solo uno de ellos Entonces El primer paso Es como indica aquí Vamos a hacer clic En uno de estos dos Yo por ejemplo Voy a compartirlo En Facebook Lo mismo vamos a hacer Suponiendo que un participante Lo va a hacer en LinkedIn Hacemos clic En el enlace En ambos casos Vamos a ir A esta opción De compartir Por acá Compartir Y vamos a elegir Esta opción De compartir En la sección De noticias Si están Siguiendo Me los pasos Vamos Acompáñenme Luego vamos a ver Quienes han estado Haciendo bien El procedimiento Ok Seleccionamos Esta opción Y lo que se les pide Veamos el procedimiento Es compartir Esa publicación Tienen que etiquetar A cinco de sus amigos Ojo Tienen que etiquetar A cinco de sus amigos Vamos a hacer Ese procedimiento Como se hace Como se etiqueta En Facebook Ahí escribimos Este código Arroba Y luego Podemos Etiquetar A nuestros amigos Por ejemplo Voy a etiquetar Al ingeniero Giancarlo Videla Por ahí Y a otro amigo Son cinco Recuerden que son cinco Solo para este ejemplo Voy a hacer Con Dos personas Vean Antes de No estoy escribiendo El nombre Por acá Estoy Utilizando Un símbolo Y luego elijo A la persona Que yo deseo Etiquetar Las etiquetas A diferencia De un texto Es que cuando Nosotros Hagamos clic Sobre Este nombre Nos va a llevar Al perfil De esta persona Lo mismo Sucede En Linkedin Utilizamos Por acá La opción De compartir Para etiquetar Es de la misma manera Escriben El símbolo De Arroba Y luego Eligen Por ejemplo Vamos a etiquetar Al ingeniero Yadir Yadir Alberto Medina Ok Es lo mismo Ahora Importante De que ustedes También elijan Esta opción De que sea Público Para que nosotros Podamos verificar Es un error Típico De que los Participantes Lo compartan Solo para Sus amigos Por lo tanto Nosotros No vamos a poder Verificar Que hayan Realizado Este procedimiento Cuando nos envíen La solicitud No vamos a poder Verificar Porque se encuentra Solo para sus amigos Tienen que ponerlo En modo público Por favor Estimados Verifiquen ello Lo mismo Aquí en Facebook Tienen que Compartirlo En modo público No en amigos No con estas opciones Tiene que estar Tiene que ser En público Para que nosotros Podamos verificarlo Por ahí Comentan Que el link Está caído Pero acabo De hacer click Encima del link Vamos a ver Vamos a verificar En breve Ok Y ya estamos En el paso 1, 2 y 3 Hemos etiquetado Y hemos compartido La publicación Luego de ello Tenemos que Llenar nuestros datos Ya para Que nos Para que Nuestro certificado Salga por ejemplo Con nuestros nombres ¿No? Puede ser Nuestros nombres En mayúsculas Ojo aquí Por favor Escriban bien Si sus nombres Tienen Tildes Por favor Escriban las tildes Si desean Que sea en mayúsculas En mayúsculas O si desean Que salga con aquí Con el La abreviación De ingeniero U otra abreviación Eso es Ese dato Que ustedes Dejan aquí Con ese Dato Nosotros Emitimos Su certificado Hay ocasiones En que nos Envían Correos Indicándonos Que su certificado No se Emitió O que su nombre Lleva una tilde Y que está mal Emitido Entonces En ese caso Ya no es responsabilidad Nuestra Se les pide Que esto lo hagan Con mucha paciencia No les lleve Mucho tiempo Pero si tengan Cuidado con esos Detalles Ahora Importante Este también Es el correo Electrónico Tienen que dejarnos Su correo Electrónico Personal De ustedes Para que a ese A ese correo Les llegue El certificado De participación Otro dato Importante Es su número De whatsapp Para alguna Comunicación Para poder Informarles De algún De algún Acontecimiento Por ahí De que Del certificado Ahora Esto es muy Importante El URL Es muy Importante Con ello Vamos a verificar Que ustedes Hayan realizado Este procedimiento Este formulario Es la solicitud Con esto Vamos a verificar Nosotros Que en este Campo 4 Vamos a verificar O vamos a ingresar A su perfil De facebook O linkedin Por ejemplo ¿Cuál es mi perfil? Vamos a ver Mi perfil De linkedin Yo tengo que ir A mi A mi perfil Voy a ver Mi perfil Por aquí Tiene que ser Su perfil No nos envíen El perfil De inel O el perfil De la publicación El url De la publicación Tienen que enviarnos Su perfil Con ello Nosotros Vamos a verificar Lo que estoy haciendo Es Selecciono Mi perfil El url Copio Y por aquí Lo pego Con ello Vamos a nosotros Verificar Que hayan Realizado El procedimiento Pero Solo Les pedimos Un url Si han realizado El procedimiento Tanto en facebook Como en linkedin No nos envíen Los dos Solo es necesario Uno de ellos No es necesario Que nos envíen Ambos Lo mismo Es en facebook Vamos a facebook Vean que estoy Haciendo click En mi perfil Lo mismo Control c Borramos Borramos esto Porque solo es necesario Uno de nuestros urls Y luego enviamos Ese es el procedimiento Estimados Ahora Cuando vamos a enviar El certificado Ya hemos verificado Por acá Hemos ingresado Este enlace Hemos llenado Nuestros nombres Nuestro correo electrónico El whatsapp Y nuestro url De facebook O linkedin El primer envío Se va a realizar El día de mañana Viernes A las 22 horas En Perú Justamente Ahora En Perú Son las 9 de la noche El día de mañana Les estaríamos enviando Luego de una hora El último envío Ojo aquí Por favor El último envío Va a ser el día 3 3 de junio Si lo están realizando En este momento Pues Ya estarían recibiendo El día de mañana Su certificado Ahora ¿Cómo les llega El certificado? En este dato Que nos han dejado Por acá Su correo Justamente A ese correo Vamos a enviarnos Nosotros Su certificado Con este asunto Gracias por asistir Al webinar El nombre De nuestro webinar En la parte inferior Van a encontrar Un botón De color azul Desde donde Van a poder Descargar Simplemente Hacen clic En ese botón Y ya van a poder Obtener ahí Su certificado En algunos En algunos casos Este correo No llega a su bandeja Principal Por lo que Los invitamos A que revisen En su bandeja De promoción Correos no deseados Generalmente Por acá Correos no deseados O spam Por ahí se encuentra El certificado Pero siempre y cuando Ustedes hayan cumplido Con lo que se les está solicitando Son cuatro pasos Muy sencillos Muy sencillos Entonces Los invito ahí A que revisen Bien el procedimiento Si ahora no está Quedando claro O también pueden Revisar la grabación Ya el día de mañana Eso es Estimados Alguna consulta Por ahí Por ahí indican Que el certificado O bueno El link Está caído Vamos a reenviar Nuevamente El Los enlaces Por acá Me confirman Por favor Si Pueden ver Pueden acceder Por favor Me comentan Si todo está claro Excelente Estimados Ok Vamos a verificar Por aquí Quienes Han estado Realizando Correctamente El procedimiento Antes ya De salir De nuestro evento Vamos a verificar En Facebook Quienes han compartido De manera correcta Por ejemplo Dennis Jesús Realizó Ha compartido El La publicación Pero no ha etiquetado A él le faltaría Etiquetar a cinco De sus amigos Orlando Braizén Si lo hizo De manera correcta Estas son las etiquetas Vean que cuando yo Paso por encima De los nombres Se activan Sus perfiles De sus amigos De él Eso es una etiqueta Las etiquetas No son textos Escritos Ahí Esos no son Diego también Lo hizo de manera Correcta José también Yamit Juvenal Excelente Luis Enrique Vean que No etiquetó Entonces le faltaría El etiquetar Alberto Peña Fiel Lo hizo de manera Correcta Eduardo también Y así Rubén también Le faltaría Etiquetar Lo único que Les quedaría Pendiente A los participantes De esta lista Que estamos viendo Es solo Llenar el formular Ya con ello El día de mañana Les estamos enviando Su certificado Ok Estimados Muchísimas gracias A todos Por Por haber Participado En este evento Y no se olviden De que el día de mañana Tenemos también Dos webinars Gratuitos Justamente Para brindar La introducción De los cursos Que estamos próximos A iniciar También comentarles Que en nuestra Plataforma web Por acá Ustedes ingresan A esta web Regístrense Voy a compartirles Por aquí Un instructivo Para que ustedes Puedan acceder A todo nuestro material Que es Gratuito Cursos Minicursos Webinars Con solo tener Una cuenta Aquí en nuestra Plataforma web Pueden acceder A estos cursos Estos son unos cursos Gratuitos Son dos cursos Que están por acá También tienen aquí La sección De webinars Todo este material Es gratuito Ustedes pueden acceder En el momento En que lo necesiten Y la sección Promocional Justamente son De nuestros cursos Que vamos a iniciar Ya En junio El día de hoy Hemos hablado Acerca de Switch years En media tensión Y baja tensión El día de mañana Vamos a ver El webinar Relacionado con Estabilidad Para el curso De estabilidad De sistemas de potencia Y el día sábado Finalizamos Con el webinar Relacionado Con el curso De protección De sistemas De distribución Muchas gracias Nuevamente Estimados Participantes Los invito A que nos sigan En nuestras redes En nuestro grupo De telegram Para que se enteren Ahí de nuestros Eventos futuros Excelente Estimados Muchísimas gracias Por sus comentarios Nos vemos El día de mañana Si gustan Asistir a un evento Aquí en INEL Muy buenas noches A todos Ingeniero Jadir Excelente presentación Como siempre Agradecerle Muchas gracias Intimado Luis A usted Ingeniero Muchísimas gracias Nos vemos ya Próximamente En el curso Switch years En media Y baja tensión Saludos a todos Buenas noches Hasta luego Ingeniero Cuídese Hasta luego Subtitulado